Buenos días a todos y a todas. Para la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es de gran relevancia propiciar este espacio de diálogo para conversar sobre los océanos como patrimonio de la humanidad. Contarles que este tema de los océanos como patrimonio para el futuro fue planteado en 1998 durante la celebración de la Exposición Mundial de Lisboa apelando a las nuevas generaciones para que tengan la conciencia que no tuvieron las antiguas sobre la importancia de los océanos para nuestra propia supervivencia. Todavía sabemos muy poco de los océanos y de las complejas redes que entretejemos con ellos. Agradezco a cada uno y a cada una de los panelistas que componen este conversatorio al aceptar ser parte del mismo y compartir sus conocimientos sobre esta temática. Espero que este diálogo que iniciamos hoy sea muy fructífero. Desde nuestra perspectiva nos interesa promover la realización de investigaciones que busquen integrar de manera dialógica las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Aprovecho de invitar a los asistentes a realizar preguntas a través del chat del Zoom y de YouTube, las cuales serán un insumo importante para este diálogo que hemos convocado hoy. Dejo con usted a Daniel Quirós, quien coordinará esta mesa. Daniel es profesional de la Subdirección de Investigación, antropólogo, magíster en Arqueología y doctor en Historia de la Universidad de Chile. Desde 1990 ha participado en 11 proyectos de investigación Fondes Irregular, ocho de ellos como investigador responsable. Ha escrito cuatro libros, editado otros cuatro y publicado más de 200 artículos. Sus principales líneas de trabajo son ahora las adaptaciones marítimas costeras e insulares, la antropología e historia de la caza de mamíferos marinos, las narrativas etnográficas sobre las ballenas y los balleneros, y la etnografía histórica de buques, máquinas e instalaciones industriales. Entonces dejo con ustedes a Daniel Quirós para iniciar esta conversación. Gracias, Susana. Bueno, la idea un poco de esta conversación, de esta reunión, es que cada uno de nosotros podamos reflexionar a partir de nuestras investigaciones respecto de la relación que los grupos humanos tienen y han tenido a través de la historia con los océanos y con los mares. La idea de pensar los océanos no como una metáfora, como dice un poco la convocatoria a la reunión, es considerar los que son entidades reales, digamos, que están ahí y que no solamente están para pensarlas, digamos, sino están también para formar parte, digamos, de ciertas unidades y entidades mayores. Y un poco ese es el objetivo y el interés de este conversatorio, de esta reunión. Y bueno, para empezar, la primera, digamos, la primera persona que expondrá sus investigaciones es Jimena Urbina. Jimena Urbina es historiadora de la Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Historia en la Universidad de Sevilla, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. En sus propias palabras, digamos, estudia desde la historia cultural las interacciones europeo-indígenas en las fronteras del sur del Reino de Chile, la frontera de arriba, la puerta de Nahuel Huapi y la Patagonia Occidental Insular. Dejo con usted a Jimena Urbina para que ella misma presente, digamos, el tema del que va a hablar ahora. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo quiero agradecer, por supuesto, al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, todavía no me acostumbro a decirle así, a Divam, de toda la vida. Y también, por supuesto, a Daniel por la invitación. Y también a Daniel y Juan Carlos Bolivares, porque ellos inventaron el concepto del que yo me he apropiado en los últimos muchos años, que es el de Patagonia Occidental Insular. Cuando ellos hace mucho tiempo ya hablaron de nuestro gran querido amigo el Chono Pedro del Agua o Pedro del Co, que fue revelador, al menos para mí. Bueno, en este conversatorio, nos plantea que el mar no es una metáfora. Y a mí me gusta mucho esa afirmación, porque estoy de acuerdo con ella. Yo quiero interpretar esta afirmación como una negación con la que estoy de acuerdo. El mar no es una metáfora. Pienso que el mar es una metáfora para quien lo ve como algo atractivo, por lo diferente, o fantástico, por ser desconocido. El mar, por lo tanto, si es mirado desde la orilla, es el ámbito de lo posible. Esta postura es, por lo tanto, de quien está habituado a considerar al mar desde la tierra firme. Y eso es efecto de la cultura mediterránea, la de la tierra adentro, de la que hemos bebido. La cultura cristiana occidental, que nació en el creciente fértil de Mesopotamia, era de cultivo de ganadería y de ciudades. Y esta eficiente solución adaptativa se expandió con rapidez. Así, la agricultura y la ganadería se implementaron como espacios controlados por el hombre. Y la caza y la recolección dejaron de ser las principales actividades de subsistencia. Y los pueblos que las practicaban, y que por lo tanto eran móviles en el espacio, fueron considerados bárbaros. La cultura española, que es hija de la cristiana occidental, produjo el poema maravilloso del mío Sid Campeador. Y produjo también el Quijote de la Mancha, como relatos fundantes de la identidad española. Se define España en ellos como una tierra de hombres de a caballo, en amplias llanuras, y amplias tierras agrícolas y ganaderas, para los dos cultivos fundantes de la cultura cristiana occidental, que es el trigo y la vid. El pan y el vino, que está en la esencia de la cultura judeo-cristiana. Estos productos literarios, por lo tanto el mío Sid y el Quijote, expresan una manera de definir el ser hispánico. Por eso, a la llegada a las Indias, los españoles valoraron de manera distinta a los grupos indígenas, agricultores, ganaderos y con centros urbanos, que a los cazadores y recolectores. Y entre ellos, en el fondo de la escala de valoración, a los cazadores y recolectores marítimos. Se me enraron la hoja. No importa. Bueno, pero esta diferenciación valorativa del modo de vida, centrado en la movilidad o no movilidad, existía también en las culturas americanas, que pudiéramos llamar dominantes, o con un gran espesor cultural. Los aztecas, por ejemplo, llamaban chichimecas a los pueblos nómades y cazadores que los amenazaban desde el norte. Y los incas desplegaron su sistema de producción hasta el límite de los lugares donde podía practicarse la agricultura. Así fue como en Europa, así como en Europa fue el trigo, en América fue el choclo. O el elote. La mirada española fue definida por el grado de afinidad con lo propio, como hemos dicho. La cultura del Mio City y del Quijote, que he querido con ella sintetizar. Es una idea que viene desde un centro, que la superioridad es de la tierra firme, por sobre las islas. Y esa superioridad se tiene como algo indiscutible. Y a pesar de nuestra larga costa y de la infinidad de islas que se suceden desde el canal de Chacao hasta el Cabo de Hornos, Chile sigue viendo al mar y a las islas como algo anómalo, como una metáfora, no una realidad. Prueba de ello es la voluntad de transformar las islas en tierra firme, como es el caso del puente sobre el canal de Chacao. Eso es querer normalizar a la línea recta, digamos. Bueno, lo que yo quiero proponer es el concepto aparecer. El tema que yo presento es el del bordemar del Pacífico Australamericano. No se trata de océano abierto, sino de tierras emergidas que se unen por cuerpos de agua, que es un mundo de agua unido por la tierra. En este bordemar, el habitante originario, el que se adaptó a un mundo tal hostil, desde todo punto de vista que no sea el de él mismo, es móvil en sus embarcaciones y no pierde nunca de vista la costa. No es una navegación de altura, es una navegación centrada en los lugares de provisión de alimentos o lugares de recalada. No hay un destino a donde llegar. El destino es el viaje mismo. Por ello, Chonos, Cahuéscar, Yaganes, por sintetizarlos en estos nombres, se inventaron una herramienta a propósito para ese medio, la DALCA, brillante expresión de la tecnología de la madera y como mis compañeros de este conversatorio saben, su gracia es ser armable y desarmable. Cuando el mar ya no permitía la navegación, se desarmaba y se cruzaba una parte de tierra o una lengua de tierra, como a veces se dice, y luego se cosía al otro lado para seguir navegando. Yo propongo que el bordemar del Pacífico americano-austral va apareciendo. El aparecer es parte de la invención que propuso en su momento, en 1988, el célebre historiador y filósofo mexicano Edmundo Gorman, con su libro La invención de América. Eurocentrista, sí, pero me sirve para plantear lo que estoy diciendo. El proceso, se trata de este aparecer del proceso en que España va dotando de contenido y sentido a lo que ve. Pero es también una manera de comprender este aparecer, de comprender los albores, cuando las cosas comienzan a ser para otros. va apareciendo, por lo tanto, este mundo para Occidente y va siendo dotado de significado. Este significado, en esencia, radica en la anomalía que son las islas, la anomalía que es el vivir sin sembrar y vivir del mar. Yo planteo en este aparecer que podía haber distintas etapas. Una primera etapa es cuando este mundo que es sintetizado del bordemar desde el canal de Chacao hasta el Cabo de Horno aparece como algo deseable y que es el hecho de querer encontrar un paso marítimo que permita llegar a las Indias orientales, llegar a Oriente, en el fondo llegar a las Islas Molucas que era lo que interesaba porque estaban allí las especies. Y por lo tanto el estrecho en primer lugar pudo ser el Río de la Plata como se pensó y finalmente desde España, quiero decir con esto, desde la península ibérica se logró que el estrecho existiese, ahí se puso recién la palabra, estrecho de Magallanes, como algo, como un territorio que aparecía en el confín de una tierra emergida de la que no se sabía más que eso, que por lo menos entre México conquistado en 1520 o previsto en 1520, ese mismo año en 1520 había una tierra emergida que permitía con otra isla de tierra que era tierra del fuego y que permitía un paso. Una segunda etapa también vista desde España es cuando el estrecho se constituyó un camino para las Islas de las Especies, es decir, el estrecho como camino para llegar a las Molucas como fueron las expediciones enviadas luego de Magallanes. Y en tercer lugar, luego que las Islas de las Especies por el tratado de Tordesilla y por también la confirmación de dónde caía, dónde estaba el antimeridiano y por lo tanto dónde caía la jurisdicción marítima que le correspondía a Portugal y a España al otro lado, digamos, en el antimeridiano, no era el meridiano de Tordesilla, las Molucas cayeron para el lado español y sin embargo ellos las vendieron a Portugal. Bueno, aunque siempre fueron portuguesas pero en ese momento no se pudo precisar bien. Bueno, entonces, cuando ya la posibilidad de ir a las Molucas no existía o no era tan atractiva porque ya eran portuguesas esas islas, el estrecho pasó a ser un territorio por colonizar. Es decir, como en ese momento no se sabía bien de qué calidad era la tierra, se gestionó por varias personas en la corte que Carlos V permitiese ceder territorios para ser colonizados y nunca resultó porque todos sabemos que esas armadas, por ejemplo la del Odispo de Plasencia, fue arruinada en el estrecho y las otras anteriores también. Por lo tanto, pasa una segunda etapa desde 1540 en adelante, desde Chile, cuando Pedro de Valdivia con una visión estratégica muy sugerente para un investigador consideró el territorio austral, consideró el estrecho como parte del reino de Chile. Así se consideró el concepto estrecho a todo lo que estaba sur de Concepción, cuando se mandó a Juan Bautista Pastene, que salió de Alparaíso y llegó a Valdivia, eso era como el estrecho. Me acerqué al estrecho, digamos, y estaba solo en Valdivia. Por lo tanto, era una amplia mirada. Luego, con las expediciones de Ulloa y de Ladrillero, 1553, 1558, va apareciendo un mundo intermedio de islas desde entre Valdivia y Magallanes, que parece que es un mundo precisamente intermedio que se ve antes del estrecho de Magallanes. Pero ellos lo cierran, es decir, se vuelve un territorio no posible, porque no ofrece nada de lo que se considera interesante, es decir, agricultura, ganadería, oro, ni siquiera se toman a los indios para ser esclavizados o como servicio personal, y ni siquiera nadie se plantea la idea de evangelizarlo. Pero hay acciones, sí, que marcan este mundo, por ejemplo, nominar islas o cabos, tomar posesiones, las ceremonias acostumbradas, cautivar, como se llamaban, piezas, para ser ocupados como lengua, pero no hay una real intención de conocer. Luego viene otra etapa en que ya no se mira el estrecho desde Chile, que fue clausurado por Ulloa y después la expedición de Ladrillero, otra vez desde España, que se ve la importancia estratégica luego del paso de Francis Drake y la intención de Sarmiento de Gamboa concretada de fundar las dos ciudades en el extremo sur, el rey don Felipe y nombres de Jesús. Luego pasó, desde que se cierra, por lo tanto, con el fracaso de esas expediciones, vuelve la intención, quien se hace cargo de ir apareciendo a estas islas camino al estrecho, es Chiloé, es su maritorio inmediato, Chiloé se acercó e intentó conocer, desde Chiloé, fundada la ciudad de Santiago de Castro en 1567, desde Chiloé fue realmente apareciendo el territorio o el maritorio, fue nombrado incluso las infinitas islas camino al estrecho y luego Moraleda habla de bosques de islas, que son recorridos más o menos establecidos con la intención con la intención de buscar información sobre posibles colonias inglesas o la ciudad de los Césares, o bien para ir a capturar y trasladar indígenas a Chiloé para ser evangelizados por los jesuitas. Son recorridos, digo, más o menos establecidos, en que se nomina nuevamente la tierra, se cartografía con mapas que lamentablemente no han llegado hasta nosotros, excepto el de José García, jesuita 1767, se dan etnónimos a distintos grupos y todo como un valor local, es decir, eso no le importaba a nadie más que Chiloé, digamos así. Hasta que comenzó a tener otra visión de la que probablemente mis compañeros van a hablar más adelante en el siglo XIX y XX. Como concluyo, por lo tanto, todas las cosas ya dichas, que hay un proceso en que aparece, que es un proceso, no es un hecho, que va apareciendo para Occidente, que se va a Occidente, digámoslo así, España y Chiloé, Chile y Chiloé, adaptando, apropiándose de la idea de qué es o qué podría ser este mundo tan disímil. Creo yo que falta conocer o considerar las maneras, mejor las maneras de los canoeros australes, de las formas en que comprendían su territorio, de la lógica o no lógica, yo diría no lógica, de su recorrido. El recorrido es todo, es en el transitar. La arqueología puede interesarse aún más, bueno, lo ha hecho Omar Reyes y su equipo por los lugares de recalada, por los intercambios culturales que se pueden evidenciar bajo tierra, pero también actualmente la arqueología y antropología detectar pasos de indios, comprender realmente la forma de habitar tan disímil, considerada la alteridad radical que se vio en el que se vio este mundo y que para hoy, para los historiadores de hoy y para los investigadores en general, al igual que antes, al igual que desde siempre, sigue siendo un lugar secundario. El norte o el centro es el más importante que este mundo tan, como digo, disímil. Bueno, no sé si me pasé. No importa, gracias Jimena. Muchas gracias. Nosotros vamos a dejar el tiempo para las preguntas y todo eso después que terminemos la presentación de los distintos trabajos. Bueno, ahora me permite presentar a Gonzalo Gonzalo Saavedra que es antropólogo social de la Chile y doctor en ciencias políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Prodecario postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencia y Humanidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor asociado al Instituto de Estudio Antropológico de la Universidad Austral de Chile y se ha especializado en investigaciones sobre sociedades litorales del sur austral chileno esperando además otros espacios territoriales en particular espacios latinoamericanos con fines comparativos. Gonzalo tienes la palabra. Bueno, primero quería agradecer especialmente a Daniel por la organización de este encuentro por la invitación la verdad es que es un honor estar aquí con este panel de personas a las que admiro que considero maestros maestras Jimena Juan Carlos Benjamín no lo conocía personalmente primera vez que nos vemos creo también así que bueno muchas gracias por la invitación yo quería mostrar unas imágenes me resulta más fácil hablar mostrando algunas imágenes voy a compartir esta pantalla más bien las voy a las voy a las voy a comentar a partir de una de no sé si ahí ya estoy compartiendo puede que sí ¿no? no no estoy compartiendo todavía todavía no sale todavía no sale se ve blanco la pantalla se ve blanco ahí sí no aún no ya ahí sí tal vez no se ve Gonzalo con alguna razón que no alcanza a comprender alguna razón misteriosa bueno esto esto es un ambiente clásico ¿qué pasa eso? algo desconocido es porque tienes dos pantallas tal vez o tienes solo una porque a veces es como que se esconden las pantallas digamos se superponen bueno pero me veo yo también ¿no? sí ahora sí ahora te ves tú te ves tú pero no tu pantalla ya tal vez ahora sí ahí se ve tu pantalla ahí sí oye yo pensé que mi carpeta era la desorden mi escritorio no todas son igual de Jimena y ahí se ve mi pantalla ¿no? se ve la presentación sí ahí se ve la presentación bueno quería trasladarme abruptamente al tiempo contemporáneo sin embargo decir que que en lo que yo voy a hablar el mar de los pescadores retrato de un itinerario etnográfico en el en el litoral chileno tiene tiene un fundamento también en la historia digamos ¿no? mi formación es bastante precaria en mi historia mis lecturas son son más bien aficionadas pero son fundamentales la la antropología y el y el trabajo etnográfico el estar en los lugares el el conversar con las personas para conocer esas formas de vida no 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 logran consolidarse como un entendimiento como una comprensión sino es también a partir de de los antecedentes históricos o de la historia y de la arqueología y toda esa información fundamental que nos ofrecen yo he leído algunos de los trabajos de Jimena de Daniel de Juan Carlos que tienen estos propósitos históricos y la verdad es que han sido tremendamente reveladores para mí en mis estudios etnográficos yo partí investigando el año 98 en Melinca porque vivía allí durante dos años y tuve una experiencia más bien de vecinal yo trabajaba en el servicio para ir en las huaytecas y empecé a conocer un poco como 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 desde dentro las formas de vida pescadora litorales borde marina a las que alude Jimena que me parece que es un concepto precioso y extraordinariamente sugerente como para entender estas formas de 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 continuidad entre el mar y la tierra entre el mar y las islas y estas formas de construcción del espacio litoral el espacio marino costero y de alguna forma de construir formas de vida allí entonces mi experiencia parte de ahí no parte tanto de los libros sobre el mar sobre las literaturas sobre el mar como de una vida en el espacio marino costero y la verdad es que lo que quiero presentar ahora es una reflexión en torno a las visiones sobre el mar que he encontrado en espacios pesqueros artesanales y de comunidades costeras en las que he trabajado principalmente en el sur austral en la región de Aysén en Chiloé en Calbuco y recientemente también en el norte he estado trabajando en los vilos entonces de lo que voy a hablar ahora tiene que ver un poco sobre lo que he visto en este espacio marino costero el mar efectivamente es un espacio real y concreto una forma de vida donde las personas despliegan estrategias de persistencia de reproducción de la vida material hay un supuesto del que yo parto en mi investigación es que se vincula más a la antropología económica que tiene que ver con un poco con la definición de la economía esta es una imagen en Calbuco ahí cerca del Rosario y tiene que ver con que qué es la economía digamos la economía yo la entiendo desde el punto de vista como de un sustantivismo cultural la economía es una forma de reproducción de la vida material las comunidades apropian o construyen naturaleza para reproducir formas de vida entonces creo que esa relación entre sociedad y espacio material natural es fundamental y creo que eso define de alguna forma las formas de vida y lo que podría entenderse como la economía estas son culturas de la apropiación no solo del mar las vías bordecosteras no solo son el mar digamos el mar probablemente o la relación con el mar define identitariamente de forma muy significativa estas formas de vida por ejemplo estas imágenes de las huaytecas de Rapoyal que es un escenario ecológico muy distinto al que uno puede encontrar en el norte en espacios más desérticos pero sin embargo también las lógicas de apropiación del espacio marino costero son similares y por supuesto que como dice Jimena esto es muy distinto verlo desde el mar desde una embarcación o desde el fondo marino a verlo desde la tierra digamos entonces vemos estos escenarios de vidas tradicionales que se siguen recomponiendo este es un conchal en el canal Pukitín en Rapoyal es muy interesante a propósito de lo que dice Jimena allí porque uno podría pensar que esto es el pasado pero también es el presente lo que vemos ahí son evidentemente un conchal que probablemente fue ocupado fue utilizado por grupos canoeros pero también hay evidencia de un campamento choliguero mucho más contemporáneo digamos y estos puertos de refugio que le llaman los pescadores se siguen utilizando porque tienen una importancia digamos ambiental que persiste en el tiempo digamos fueron utilizados por antiguos grupos canoeros fueron utilizados por cholgueros pero también son utilizados en las faenas pentónicas contemporáneas porque son puertos de abrigo óptimos para las embarcaciones pero también porque hay proximidades de bancos naturales por ejemplo o sea el pasado siempre está también en el presente algunas imágenes de Calbuco el borde de mar en Calbuco el intermarial es fundamental también el mar no es solo en el mar el mar también define de alguna forma las relaciones con el espacio con el espacio vivido en la tierra el mar yo lo miro desde el punto de vista de las embarcaciones me parece que hay un factor fundamental allí la embarcación representa de alguna forma también el espacio doméstico la embarcación es como una casa que se despliega también en el mar entonces lo que vemos acá son formas de vida que podríamos entenderlas como tradicionales respecto de cómo las comunidades costeras no solo en el sur de Chile sino en toda la costa chilena y en otras latitudes también americanas y del mundo apropian y conciben el mar aquí hay algunas imágenes también de Calbuco vemos unas mujeres recolectando algas y vemos expresiones de la salmonicultura y de la mitilicultura y se empieza a interceptar una lógica de mercado también acá en el espacio marino costero es decir el mar como un espacio a rentabilizar espacio industrial es un espacio tradicional evidentemente el mar donde las comunidades históricamente de tiempos muy remotos de tiempos canoeros han construido sus formas de vida a partir de la apropiación de los recursos digamos recursos para la subsistencia de sus vías domésticas pero también se ha ido incorporando esta lógica de apropiar el mar como una mercancía y acá hay unos gráficos de los desembarques artesanales de Loco y Erizo y podemos ver cómo caen en los últimos 30 años en los últimos 20 años y eso habla un poco de la intersección de este mercado de exportación donde el mar se transforma de alguna forma en una mercancía este es un gráfico que es a la inversa pero que también habla de lo mismo son los gráficos de agüicultura no voy a hablar de los impactos ambientales porque no hay tiempo pero son realmente importantes agüicultura de salmones en un lado y agüicultura de chorito en otro lado también también no habla de este mar mercancía no solo de ese mar al que hablé que mostré un poco al principio el mar asociado a la subsistencia de formas de vida tradicional sino que este mar que irrumpe sobre todo con muchas fuerzas finales del siglo XX y que se transforma en el mar en mercancía y que tiene que ver un poco con la apertura de la economía chilena y de otras economías latinoamericanas a los mercados y aquí aparece la modernización tardía capitalista este mar en mercancía algunas imágenes de Puerto Cisnes alguna imagen en el medio de la isla de Quinchado un lugar precioso una isla maravillosa una iglesia maravillosa pero al mismo tiempo un basural por lo menos hace 5 años atrás de la industria del salmón esta es la Juan Carlos Olivares y Aníbal conocemos bien este lugar esta es Quitalmahue ahí en Ancud un espacio donde persiste de alguna forma o tal vez donde resiste una forma de vida tradicional asociada a la recolección del pelillo digamos y un espacio que uno lo ve muy tristino pero al mismo tiempo a pocos kilómetros de allí también está operando también este otro mar mercantilizado donde están estas faenas de locos que van a exportación a China que ni siquiera se llaman locos sino que se llaman abalón chileno o transmuta un poco también ahí su nombre entonces se combinan persisten tensamente y híbridamente estos mares mercantilizados con estos mares tradicionales que están asociados a estas formas de vida algunas imágenes en los vilos también de estos mares de estas pescas artesanales lo que yo México unas imágenes de México también formas de vida tradicionales en la apropiación del mar quiero decir que coexisten en el momento en el tiempo contemporáneo estas diversas representaciones o asociaciones al mar hicimos una investigación hace muy poco donde le preguntamos a la gente de las comunidades de pescadores artesanales que era el mar para ellos hicimos una investigación etnográfica con registros de conversaciones también con entrevistas pero también hicimos encuestas bajo el supuesto de que este mar mercantilizado ya había calado hondo en las significaciones o en las mentes de las personas y suponíamos que de acuerdo a esta lógica el mar nos iba a parecer un poco como la idea de propiedad privada de mercancía etcétera pero sin embargo no la mayoría de la gente de las comunidades de pesca artesanal en Aysén en Chiloé en Calbuco en Valdivia y en este caso en Los Vilos definen el mar como vida o como una forma de vida o como sustento y coincide con esta idea de la economía sustantiva o sustantiva cultural de la que algún autor que se llamó Carl Polanyi hace muchos años atrás hace 50 años atrás entonces el mar para la gente de las comunidades costeras de acuerdo a la investigación que nosotros hemos hecho hace poco para la gente que habita para los pescadores artesanales es tiene que ver con estos valores que más bien son como como que tienen que ver con los sentimientos que tienen que ver un poco con los registros culturales locales y solo muy secundariamente tienen que ver con con significaciones asociadas al mercado ¿cierto? esto nos parece muy interesante aquí en una red semántica los principales conceptos que las comunidades de Calbuco Valdivia y los Vilos asocian al mar son trabajo en primer lugar perdón son recursos en primer lugar recursos del mar concretos almejas melusas choros etcétera en segundo lugar el mar es considerado trabajo y en tercer lugar es considerado vía y en cuarto lugar es considerado sustento si se fijan la palabra dinero aparece con una valoración muy baja eso nos hizo pensar que en realidad debemos repensar la lógica del mar pareciera ser que las dinámicas de modernización en las cuales nuestro país ha sido digamos puntal en Latinoamérica y en el mundo nos han llevado a concebir el mar como un espacio a rentabilizar en los documentos históricos aparece como nos aproximamos más al siglo XX en el XIX esta idea del mar rentabilizable y del mar explotado a través de mercancías va siendo más importante esta idea de mercantilización del mar pero sin embargo hoy en día en Chile donde esta lógica del capitalismo neoliberal o del capitalismo tardío está muy presente donde la dinámica de exportaciones la dinámica de rentabilización también es muy importante sin embargo estas significaciones o estas asociaciones al mar que las mismas comunidades de pescadores hacen siguen siendo persistentes ¿no? el mar como sustento el mar como trabajo y el mar como vida pareciera ser que son los sentidos más relevantes que actualmente las comunidades de pescadores asocian al mar conclusión a la que podría llegar en este momento el mar es vida el mar es sustento el mar es trabajo y además podría decir que la pesca artesanal no es un negocio es una forma de vida digamos y otras formas de vida siguen persistiendo también allí en el mar y debiéramos ser capaces de poder mirarlas ¿no? sin embargo los registros oficiales la política pública la política económica pareciera que va en otro sentido me parece que hay una gran pregunta hacia el futuro y hay una gran tarea desde el punto de vista de las ciencias sociales de la antropología de la historia en contribuir a repensar no solo como las comunidades o a mostrar como las comunidades piensan en el mar sino también a repensar como desde la política como desde la gestión del estado como desde la economía en su perspectiva más macro pensamos y observamos el mar creo que me he pasado no voy a seguir más lo otro podría quedar para el diálogo y las preguntas así que muchas gracias está silencioso Daniel está silencioso Daniel profesor del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la misma universidad sus líneas de trabajo son las narrativas y poéticas endográficas las arquitecturas vernaculares la endografía de la caza de mamíferos marinos y el estudio y prevención de la conducta suicida y el suicidio consumado en sociedades indígenas tema bastante distinto como podemos Juan Carlos cuál es tu ponencia tu presentación bien buenos días a todos muchas gracias agradezco profundamente que mi antigua casa que me habitó como diría nuestro queridísimo Patricio Más me haya invitado nuevamente a hablar y referir un poco el trabajo que estoy realizando así que para ello voy a compartir pantalla yo vengo un poco no solo vengo representación de un grupo de trabajo y lo que queremos presentar es algo que está en proceso no hay conclusiones solo dudas ya sospechas intuiciones desasosiego y se refiere a arquitectura de Raíz Huilliche en Patagonia Insular 6x7 6x7 es un colectivo de trabajo fundamentalmente integrado por académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile Osorio Olivares Araya Mansilla y nuestra ultísima adquisición del arquitecto Sebastián Bussoni quien es un arquitecto situado lo cual en una u otra medida también tiene que ver con un ejercicio metodológico ya para el entendimiento de determinadas realidades que están lejanas pero a pesar de ello se aparecen como dice la profesora Urbina ya ya dejé todo mal todo mal todavía me pongo nervioso en público 6x7 este colectivo agradece a todas estas personas que están aquí a nuestro vicerector de investigación a Mauricio Osorio a quien le reconocemos su colaboración magnífica Quirós Millatureo Nelson un dirigente de Islas Huichas ya y en fin hay una serie de personas a las cuales les damos nuestros agradecimientos siempre y si no las nombramos por lo menos dejamos ahí constancia de su ¿de qué se trata esto? se trata fundamentalmente de cruzar al otro lado y cruzar al otro lado de la dimensión mítica y mágica del gran océano sur austral y adentrarse en los ámbitos y las realidades de Patagonia insular occidental la verdad es que es tremendamente dificultoso porque son muy pocos los que han cruzado el Corcovado y han avanzado hacia la profundidad del canal Moralea el canal Costa ya Pérez Sur Pérez Norte Ferronave y en definitiva hay algo que no está presente en el imaginario de todos nosotros y que es este mundo que se extiende más allá de una suerte de macondo que hay no solamente en el imaginario de todos los nacionales sino en el mismo imaginario de quienes habitan allí ya este lugar está en este lugar hay islas alienígenas ya hay orcas que combaten con las ballenas hay cazadores ya cazadores de huillines invisibilizados ya y muy pocos antropólogos lo cual también no deja de ser algo mágico así que y y compartimos esa idea del aparecer que tanto ha mencionado de magnífica manera la profesora Urbina y que ha referido etnográficamente Gonzalo ya y y y este mundo de verde de renovables que vuelven a aparecer sobre estos islotes pétreos ya en que aparecen como estrellas en en el océano anunciando que uno va a arribar y generalmente arriba en la que lo ha cómodamente instalado ahí cruzando la noche y llega a un lugar que se llama Isla Huicha y el puerto que está allí Puerto Aguirre ahí tienen una mirada de la condición urbana ya de Isla Huicha que es una suerte de conurbación en donde existen tres localidades la superior es Puerto Aguirre la del medio es Cestero Copa ya y la de abajo es Caleta Andrade la verdad es que entre Puerto Aguirre y Caleta Andrade de Navarro cinco kilómetros si usted es joven grácil y voluntarioso puede hacerlo caminando pero los antropólogos viejos ya muchas veces utilizamos vehículos para movernos de un lugar a otro Puerto Aguirre Caleta Andrade y este trabajo que estamos haciendo lo hacemos desde la perspectiva del etnógrafo mis colegas sabrán perfectamente que esa foto ya representa grafica y gratifica la actitud profesional del antropólogo dedicado a la etnografía ya con su direta de apunte su cigarro y su café mirando por la ventana acechando ya la realidad tratando de encontrar a ese informante que le va a entregar todos los diamantes ya y tal como decía la profesora Urbina en realidad lo que importa en definitiva no es tanto esto sino el viaje que que a uno lo trajo a este lugar hay elementos en donde uno permanece que van recordando que en realidad este mundo que se comienza a aparecer a configurarse a cristalizar allí tiene que ver con otras realidades con otras distancias con mundos que aparentemente están tan lejanos y tan atrás manos y que es tan dificultoso llegar ya y que hay un pasado hay una historia ya y aparecen en estos pequeños canastos de junquillos blanqueados que son como los canastos que construyen y elaboran las mujeres de Isla Lemuy ya en en Puchilco al Dachilo o en el mismo de Tif la Isabina Yan el roalo pescado el día anterior en la tarde que se cocina para tomar desayuno a las 11 de la mañana sentado en el flojero detrás de la estufa el antropólogo ahí siempre cuenteando ya para adquirir conocimiento saberes está siempre este este personaje que quiere ser otro en realidad la verdad es que uno quisiera ser como Buzoni que hace 20 años se fue por servicio país a Huichas y se quedó allí a lo mejor uno no tuvo ni la voluntad ni la valentía ni la fuerza para quedarse en eso pero bien este lugar es conocido como Puerto Presidente Aguirre Cerda hoy día se le conoce como Puerto Aguirre y esta fotografía nosotros suponemos que es cerca alrededor del año 1940 en la cual evidentemente todos los profesores presentes podrán identificar claramente que hay una faena ya de buzos escafandras que están extrayendo mariscos y que tiene que ver con la economía del lugar lo que nosotros estamos planteando es que buena parte de lo que es la arquitectura ya de la Patagonia insular occidental es una arquitectura que viene navegando ya atravesando las aguas desde Chiloé y que son fundamentalmente los carpinteros de origen huilliche ya o mestizos huilliche criollos los que están transportando esta arquitectura y la están instalando en muchos lugares de los archipiélagos y muchos de esos lugares ya así como aparecen desaparecen ya es bastante probable que haya habido ya una ocupación bastante significativa en Puerto Americano en Tambac ya en Pomar en fin hay una serie de lugares que tuvieron ya en donde florecieron estas arquitecturas que fueron transportadas a través de las aguas pero que han desaparecido nosotros creemos que buena parte o una parte considerable del universo arquitectónico de Puerto Aguirre Caleta Andrade y Estero Copa todavía ya resguarda y representa estas trazas de esta arquitectura original ya de los huilliches del sur de Chiloé que es una suerte de arquitectura neófita por llamarlo de alguna manera uno podría decir es neófita y canoera que persiste que tiene una voluntad de no desfallecer gracias a la colaboración de Mauricio Osorio hemos tenido la oportunidad de ir como despejando todas estas mitologías porque las personas de Islas Huichas no tienen una conciencia histórica ya comillas oficial o documental respecto del origen del lugar en donde vive entonces cada uno de ellos tiene ya una suerte de relato mítico respecto del origen ahora lo que pone por delante a nosotros Mauricio Osorio es el decreto ya que fija el ordenamiento urbano de Isla Huicha y lo reconoce como puerto presidente Aguirre Cerda en el año 1942 plano que es modificado y que es vuelto a sancionar con la firma del presidente en el año 1944 entonces ha sido bien interesante porque a partir de este documento hemos podido encontrar y entroncar ya descendientes de estos primeros ocupantes y hemos podido ir viendo como ellos aparecen ya en la documentación de recorte como le llama al profesor Quiroz ya en distintos recortes se comienzan a ver estos nombres y empiezan a aparecer y configurar una realidad evidentemente lo que dice este decreto es que hay ocupantes que tienen mejoras y en virtud de una ocupación de mejoras que además se expresa en un cerco ya que define la propiedad o la ocupación se le van a entregar a ellos esos terrenos y se levanta entonces la primera persona a la cual se le reconoce ocupación en Islas Huichas de Juan Antonio en España en el año 34 el año 36 el año 37 el año 38 el año 40 y el año el año 38 llega el primer buzo escafandra el año 40 llega más buzos escafandra y las historias son mágicas porque en realidad yo llegué a Islas Huichas porque el profesor Quiroz me dijo ve a buscar balleneros y fui a Islas Huichas a buscar balleneros y tenía el dato de un señor que supuestamente había sido ballenero pero este señor había muerto el hijo que tiene mi edad con el cual hablé me dijo no le puedo hablar mucho de mi padre porque la verdad es que no no tuve mucho contacto con él solamente después de adulto y después él murió entonces había como un vacío etnográfico ahí y resultó que esta persona él me dijo mire mi padre trabajó con los noruegos en las balleneras de corral pero después se vino acá y se hizo buzo buzo escafandra y y eso bueno ese hombre que trabajó en las balleneras y que de acuerdo a lo que dice el profesor Quiroz lo más probable es que haya quedado sin trabajo porque la ballenera de corral cierra el año 36 es 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 Leodoro Álvarez Villarroel Don Lolo descubrí que él es Don Lolo y Don Lolo está referido en un relato en un relato de el colono Costner de Magdalena de la década del 40 y esta es un poco la imagen ya es una de las imágenes primigenia de lo que pudo hacer el desarrollo tanto urbano como arquitectural de Puerta Aguirre cerca o alrededor del 1940 ya lo que nosotros denominamos 6x7 que es la matriz volumétrica de la arquitectura indígena chilota y que después Eduardo Rojas transforma en la matriz ya volumétrica de la arquitectura del lugar es precisamente estos volúmenes pequeños que se ven acá ya perdón ahí no funciona el puntero ahí está el puntero si lo ven esos pequeños volúmenes ya y evidentemente la idea de la propiedad privada y de la propiedad sobre la tierra y sobre el lugar y estos estos volúmenes que nacen a partir de estos otros son mayores y corresponden esta casa es de Juan Bautista Osorio quien tenía chalupas y era habilitador en la casa de Huillines lo más probable que está ocupando un lugar preponderante en la estructura social de la orgánica local Bruno Rosner en realidad relata a partir de sus visitas en el año 44 a este lugar y nos refiere datos muy interesantes respecto de cómo se organizaba la vida económica de ese lugar ya en el semestre de invierno con sus lluvias permanentes y la mar tormentosa que es la época principal de captura muchas veces van en su bote a toda prueba hasta el Golfo de Pena rodeando la península de Taitlado expuesto a las zonas del Pacífico y es allí donde se dedican a pescar y también se dedican a la caza de pieles y Huillines hay muchos habitantes antiguos y antiguos cazadores de Huillines y de Coipos en Puerto Aguirre que refieren su viaje hasta el fondo de Laguna San Rafael y arrastrar por lo que ellos le llaman el arrastradero sus chalupas para botarlas al Río Negro y de ahí salir a la mar tranquila del fondo del Golfo de Pena ya y después avanzar a Wellington para comercializar comercial hacer intercambio comercial con los relictos de los grupos Cahuésca y después volvían ya y en definitiva lo que va apareciendo en el decreto son una serie de hombres que tienen bienes tienen botes tienen lanchas tienen redes ya tienen anzuelos y en definitiva pareciera ser que la descripción que hace bastante contemporánea Rosner de la vida en Puerto Aguirre uno podría suponer que hay una suerte de capitalistas brokers habilitadores que en realidad entregan elementos para para poder para que la gente pueda salir a capturar tanto pesca como caza este es el estado de la situación hoy en día en Puerto Aguirre ya es como una una gran ciudad en medio de los archipiélagos en donde hay una vida muy particular muy propia una manera de entender el tiempo una manera de entender las distancias ya y hay un concepto muy precioso que utilizan la gente es de la vida afuera y la vida afuera es como el kumemokien de los mapuches es el buen vivir la vida buena está afuera está en el recorrido en el viaje en el trasladarse ya y evidentemente todos estos carpinteros ya porque estos habilitadores la mano de obra era era los cazadores y los pescadores eran huillistes y también trajeron carpinteros que fueron ya desarrollando esta pequeña ya y gracil arquitectura en donde el privilegio del diseño y la construcción tiene que ver no tanto con lo volumétrico sino como lo volumétrico genera una interioridad de penumbras ya en donde la gente pareciera refugiarse y esconderse de los peligros de las fuerzas sobrenaturales ya que rondan sin control en el medio externo en el afuera Vargas Ñancupé el cazador de gatos se comienza a construir su casa a partir de una cocina fogón ya al más puro estilo huaytecas San Juan de Chasmo Quellón y recogiendo y recolectando los sobrantes los fragmentos los restos ya de la actividad capitalista moderna construye su casa a la manera de un puente de barco de los mismos barcos que seguramente en su juventud vio cruzar por el canal ferronave ingresando al estuario o sea ingresando al fior de Aysén Vargas Ñancupé tiene 82 años es pequeño muy ágil como todo cazador muy ágil muy gracio y esta es su casa magnífica de una belleza arquitectural de una prestancia ya que es muy difícil encontrarla en otro lugar y la ha pintado de azul y entonces en las tardes ya cuando el otro lado del canal Moralea se esconde el sol se producen todos estos tonos los volúmenes originarios ya que pudieron corresponder a esto han ido creciendo a medida que la condición económica de la familia ha ido mejorando ya o ha ido creciendo la familia pero siempre se resguarda la idea de tener este altillo soberado con ventana en donde poder mirar el horizonte ya esto esto de acá donde está este caño en realidad es muy posterior y ya significa que en una otra medida la tradición está con problemas bueno estas casas también crecieron a partir del volumen 6x7 y esta es la casa de los descendientes de Juan Bautista Osorio este habilitador que tenía un chalupón y chalupas redes y anzuelos y en realidad ahora es lo que va quedando de la botillería Vicencia luego como ejemplar de esta arquitectura está este volumen ya con corredor y con dos con dos lucanas mansardas algo así ya que esta fue la segunda casa de Francisco Andrade Aguilar que vino de Chonchi que llegó el año 1936 a Caleta Andrade y que se instaló allí en términos de ocupante y a él pertenece casi la mitad de la isla y que posteriormente permitió que se instalara allí a partir del año 46 ya las obras que levantaron la fábrica de conservas una de las primeras o de las segundas fábricas de conservas de los archipiélagos ya propiedad de los hermanos Smith y que administró un primo de ellos Tito Happel Smith y que en realidad es es la empresa que genera el el shock es una suerte de shock demográfico de este lugar porque llegaron muchas familias muchísimas familias a trabajar a la conservadora Lo más importante y lo que es más de interés para el trabajo conjunto de arquitectos y antropólogos es precisamente esta idea de la penumbre interior ya en donde los sujetos permanecen gran parte del día cuando no están afuera y están mirando lo que acontece ya en esta suerte de lagos interiores en que se transforman los archipiélagos la verdad es que nuestra nuestra idea de valorización tiene que ver con algo que va a contracorriente de lo moderno porque en definitiva no sería correcto ni adecuado desde el punto de vista de los locales ya proponer que la autoridad o el Estado construyese desarrollos de viviendas sociales con grandes ventanales por donde entre la luz ya esta idea de la luz y del sol que genera bienestar cuando en realidad la gente siente que las ventanas grandes los grandes vidrios lo único que hacen es generar la exposición de ellos ya a este medio que si bien te brinda un buen vivir por otro lado estas fuerzas que podrían generarte daño entonces ahí hay también un tema ético a discutir en términos de las posibilidades futuras de desarrollo arquitectónico ya pertinentes localizados y que sean vistos desde la perspectiva de las personas de los usuarios ya en eso va a haber que construir un discurso de respeto ya a las a los imaginarios arquitectónicos de las personas Carlos ¿sí? ¿puedes redondear? Sí redondeo en términos de que buena parte de esta tradición por impacto de 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 los procesos económicos globalizados y desterritorializados ya hace que buena parte de esta población esté migrando el Estado incentiva la formación de comités de vivienda siempre y cuando esos comités de vivienda quieran tener viviendas en Puerto Aysén para que se vayan y esta arquitectura queda así en abandono esta es una suerte de choc radioactivo en donde las personas desaparecieron y quedaron allí y la idea es un poco valorizar esto desde el punto de vista patrimonial a través de una relación entre arquitectura ya y antropología tratando de que el conocimiento de estos carpinteros huilliche de Chiloé no se pierda ya y nos despedimos con Jorge Telier diciendo hasta luego hasta luego hasta que nos encontremos sin sorpresa viajando por los trenes de la noche bajo unos párpados cerrados así que en este mundo mágico ustedes pueden ver como Jorge Telier visitó Puerto Aguirre en Islas Huichas muchas gracias gracias Juan Carlos muchas gracias bueno ahora nos vamos un poco del sur y al norte y le creo que bueno le voy a presentar a Benjamín Benjamín Ballester él es arqueólogo de la Universidad de Chile máster de investigación en arqueología de historia y protohistoria y candidato a doctor en arqueología de la Universidad de París 1 Panteón Sorbón su trabajo reflexiona sobre la arqueología historia y antropología de los colectivos costeros de Atacama desde el primer poblamiento hasta la actualidad abarcando temas como tecnología intercambio movilidad parentesco patrono de asentamiento entre otros Benjamín bueno voy a aprovechar voy a mostrar algunas fotografías preparé un powerpoint me dicen si se ve bien o no porque no lo sé todavía compartir pantalla esta ¿se ve? está bien o ahí sí ahí sí perfecto bueno voy a comenzar como arqueólogo para pensar el mar y los océanos me veo obligado a recurrir a referentes materiales como excusa como insumo como medio agradezco la invitación de Daniel Quirós así como de Susana Herrera y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural a este diálogo pues es una oportunidad única para conversar con especialistas del nombre de las ciencias sociales y humanidades sobre una entidad que supera el 70% de la superficie del planeta y que está presente a lo largo de todo el territorio chileno la presente comunicación es a la vez una exploración y una hipótesis no pretendo aquí mostrar resultados o exponer las conclusiones de una larga investigación la premisa es más bien intentar abrir un campo de comprensión acerca del vivir humano con y en el mar desde una dimensión particular el objetivo es reflexionar en torno a las estructuras del tiempo junto al mar desde un caso particular del desierto Atacama al norte de Chile a través de un juego entre las nociones de naturaleza y cultura que son fundacionales de la antropología mi hipótesis es que el tiempo social descansa en los ritmos que rodean a las personas que los compases humanos se mueven en armonía en el sentido de concordancia y conexión con aquellos que experimentan los seres y fenómenos con los cuales conviven día a día esto no implica un determinismo rítmico pues en la práctica todos los agentes influyen en los ritmos de sus pares y vecinos de ser así y para enfocarnos en el mar que nos convoca hoy el mar encausa rítmicamente los tiempos de quienes viven en él y con él por lo cual el tiempo de quienes habitan junto al mar nunca será el mismo de quienes no lo hacen podría decirse que existe un compás marino que contagia todas las melodías circundantes así el viento el oleaje las mareas el romper de las bolas las aves migratorias las varazones los cardúmenes la visita estacional de ballenas y tortugas el ir y venir en las loberas las pocas lluvias y el olor del mar entre tantos otros factores junto a ellos resuenan el flujo de los buques el motor de los lanchones las caminatas por la orilla la colecta de erizos las faenas de puertos las jornadas de pesca y las industrias conserveras en las costas del desierto Atacama habitaron colectivos humanos de forma interrumpida desde hace más de 11.000 años atrás de los cuales al menos en los últimos 7.000 años se empleó algún medio de navegación la arqueología la historia y la antropología han caracterizado a este pueblo litoral como cazadoras recolectores marinos y costeros lo que comían su cultura material y su existencia social giraba en torno al mar icono clave de su modo de vida es una singular clase de embarcación la balsa del cuero de lobo marino se trata de una sofisticada máquina nativa del mar compuesta de dos flotadores hechos de cuero de lobo inflado con la cual hay documentados viajes de más de 250 kilómetros de largo a lo largo del litoral de momento su mayor antigüedad es del año 800 después de cristo pero hay registros de su uso al menos hasta la década de 1940 en algunas caletas del desierto reemplazada luego por el bote de madera de tecnología diseño y materiales importados esto quiere decir sin embargo que este singular medio acuático se construyó y navegó por más de mil años en las costas de Atacama con una distribución geográfica que abarcó al menos desde el sur del Perú hasta el río Maule en el centro de Chile lo interesante es que si bien los años las décadas y los siglos pasaron aun cuando la sociedad cambió radicalmente a nivel económico y político su diseño náutico prácticamente se mantuvo igual a lo largo del milenio elaborado a través de las mismas soluciones técnicas y materiales constitutivos es como si otras condiciones distintas a las humanas hubieran influido en su letargo y subsistencia en su resistencia material a los cambios económicos políticos y simbólicos que experimentaban sus navegantes revisemos los ritmos y compases de la balsa de cuero lobo marino para explorar luego las melodías en las que estaban insertas Jerónimo de Vivar quien realiza una de las primeras y más completas descripciones de esta embarcación en el año 1558 detalla nitidamente su proceso de manufactura paso a paso material a material cuatro siglos después cuatro siglos después casi meyer llevó a cabo una de las más ricas etnografías sobre la balsa de cuero lobo marino hecha hasta ahora junto al último constructor de estas naves en Chañeral de Aceituno don Roberto Álvarez Álvarez Paradojalmente la receta de construcción de la balsa es prácticamente la misma que la que describe Vivar en el caso más reciente la balsa fue hecha por encargo y comprada el proceso de construcción duró cerca de cuatro meses desde la salida a cazar los lobos marinos hasta su uso en el mar para cazarlo don Roberto usó un rifle Winchester del 44 pero asegura que antiguamente se cazaban agarrotazos en la nariz para no estropear los cueros lo que implicaba enfrentarlos cara a cara en los peñascos según recordaba Álvarez la vida útil de la balsa era de cuatro años pero había que calafatearlas cada cuatro meses años más tarde Roberto Páez volvió a estudiar a la familia Álvarez de Chañeral de Aceituno a través del registro de relatos orales según la información que recopiló para hacer las balsas se cazaban lobos adultos y jóvenes de buenas pieles esto se hacía en los meses de verano durante la época de reproducción de estos animales ya que ellos no se separaban de sus crías luego de descuerar los otáridos las pieles se dejaban secando de seis a ocho días al sol una vez finalizada la construcción de las balsas la periodicidad de los viajes en ella a distintos puntos del litoral dependía de la escasez y movimiento de los cardúmenes Luis Álvarez logró registrar tiempo después información similar esta vez en Arica a través de entrevistas a Don Modesto un tradicional pescador que hasta 1932 había usado balsas de cuero lobo marino para chinchorrar en la bahía según su relato iba a las loberas a cazar callampos machos grandes que mataban con un garrote de chañar pegándole en la nariz para no dañar su piel para cada balsa se usaban cuatro lobos dos pieles para cada odre la balsa se componía como se aprecia en los documentos históricos y en el registro etnográfico de múltiples materiales cuero hueso espina madera cordeles tierra y grasa obtenidos cada uno de ellos de distintos seres animales vegetales y minerales algunos terrestres otros marinos de ellos el material clave era sin duda el cuero del lotárido con el cual se elaboraba las odres del flotador por esto los ritmos del lobo y su lobera definían también los tiempos humanos en torno a ellos cazar los cuatro lobos de la edad adecuada descuerar secar coser calafatear secar y reparar analicemos los tiempos del lobo el otario flavesens llamado habitualmente el lobo marino común o de un pelo ha sido profusamente estudiado por biólogos y especialistas en mamíferos uno de los aspectos que ha concentrado mayor atención es el registro y comprensión de los relojes biológicos de estos animales a modo analítico estos ciclos rítmicos se dividen en circatidal para 12,4 horas circadiano para el día circalunar para la luna circanual para el año y en función de ellos se ha ordenado todos sus quehaceres movimientos y comportamientos la vida de estos animales como la nuestra está llena de patrones rítmicos que crean en ellos verdaderos sistemas temporales los estudios muestran que las colonias de lobos cambian en densidad y composición según estos ciclos de acuerdo a la época del año se componen de un número variable de machos hembras adolescentes juveniles y pupitos el número de cachorros comienza a crecer en enero de enero hacia adelante y permanecen junto a su madre amamantando por hasta 6 meses verano es también la época de mayor reproducción y por lo tanto cuando hay más lobos machos y hembras adultas en las loberas los datos etnográficos señalan que esta es la mejor época para la caza de los lobos adultos jóvenes aquellos que entregan las pieles idóneas para la balsa del mismo modo el ciclo circadiano define las horas de salida de caza y exploraciones desde la lobera por lo cual la hora del día es clave para poder hallar en la colonia a los individuos buscados William Ruchenberger un médico y naturalista norteamericano en 1832 describe la balsa de cuero lobo marino y a sus tripulantes como un mismo y único ser de carácter mitológico un habitante anfibio de las profundidades y la orilla mitad humano mitad animal mitad marino mitad terrestre el viajero no vio límites o fronteras entre el ser y el aparato tampoco entre seres sea humano o lobo la balsa y balsero eran uno solo único extraño nuevo y distintivo la metáfora del ser anfibio para el balsero resulta sugerente a la hora de ver cómo los ritmos humanos y los de los lobos marinos estaban anclados y en sintonía a través de un ser intermedio anfibio el objeto técnico balsa que servía de mediador entre los circarritmos humanos y los otarios pero lo cierto es que la composición está orquestada por muchísimos más actores sabemos por ejemplo que los vientos predominantes en las costas de Atacama son los que vienen del suroeste que se expresan con mayor intensidad en verano en invierno por su parte los vientos se reducen y aumenta la variabilidad de direcciones en invierno también aparecen los terrales o fuertes ráfagas de vientos provenientes desde el interior que arrasan con lo poco que hay en tierra creando además grandes marejadas y haciendo imposible la navegación si los vientos definen hacia dónde y cómo se puede navegar al haber poco viento norte lo más difícil era navegar hacia el sur mientras que la ruta más rápida era en la dirección opuesta si para los navegantes occidentales viajar hacia el sur fue arduo imaginemos ahora cómo debió ser sobre una balsa de cuero de lobo una verdadera pelota infrada sobre el mar sin quilla timón o agarre alguno sobre la superficie del agua esto quiere decir que la posibilidad de navegar en la balsa no estaba solo condicionada o anclada a los circarritmos del lobo sino también a los circarritmos del viento y del oleaje así como de las aves los cardúmenes de peces las ballenas y las torturas para cerrar una breve reflexión el mar impone compases únicos sobre nuestras vidas que pueden estudiarse desde las ciencias sociales el tiempo humano en especial los tecnorritmos por proponer un concepto resuenan en melodías junto a otros ritmos vitales que nos rodean en el escenario marino esto porque el ser humano establece vínculos anclajes medidas y formas de identificación con el mar y los otros seres que lo habitan existe una mutua dependencia un actuar común conjunto coordinado y sin lugar a dudas el ritmo y el tiempo de los humanos del mar es fiel expresión de estas íntimas relaciones muchas gracias gracias Benjamín bueno ahora me toca a mí mi exposición voy a intentar compartir pantalla también a ver si me resulta no sé si se ve algo no si voy a hacerlo andar entonces bueno en general un poco las presentaciones que hemos escuchado hasta ahora se refieren un poco al mar de alguna forma desde la costa y de isla en isla yo quiero hablar básicamente de un tema que tiene que ver con las navegaciones que sean pelágicas digamos o del área a distancia relacionadas obviamente con con los balleneros y en el fondo la idea digamos es tratar de mostrarles un poco como 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 era qué características tenían estos viajes digamos que se hacían a bordo de veleros durante el siglo 19 y 20 para capturar y procesar ballenas toda actividad que se realizaba en el mar no se realizaba en la costa como otro tipo de actividades es interesante uno puede encontrar Jimena hablaba del quejote de miocid yo tengo acá un poema de Pablo Neruda digamos que se refiere un poco a estos a estos viajes y yo creo que lo ilustra bastante bastante bien no lo voy a leer completo pero hay unos versos que sin duda describen de una manera muy precisa de qué se trata cuando nosotros digamos tratamos de entender qué eran o qué características tenían estos viajes dice naves de las ballenas erizadas de corazones duros como arpones lentas de cacería desplazando hacia Valparaíso sus bodegas velas gracientas que sacudieron heridas por el hielo y el aceite hasta colmar las copas de la nave con la cosecha blanda de la bestia obviamente haciendo haciendo referencia a un buque digamos que logre su propósito y vuelve a puerto llena sus bodegas digamos con los barriles de aceite en la última década del siglo dieciocho balleneros ingleses y estadounidenses que estaban cazando ballenas franca y cachalote en el Atlántico Sur ingresan en las aguas del Pacífico aumentando progresivamente su número durante las primeras décadas del siglo diecinueve y alcanzando su máximo entre mil ocho cuarenta y mil ocho sesenta los buques llevaban a bordo varios botes que cuando se divisaban las ballenas eran bajados y usados en la casa estos botes eran tripulados por seis personas un timonel en la popa cuatro remeros y un arponero en la proa uno o más arpones eran lanzados contra la ballena desde muy corta distancia la ballena no moría de inmediato sino que huía remolcando los botes balleneros cuando se cansaba y subía a la superficie era muerta por el timonel que manejaba una lanza que la hundía en alguno de los órganos vitales de la ballena la ballena era llevada a un costado de la nave donde era descuartizada los grandes trozos de grasa eran retirados y subidos a bordo mediante poderosas poleas en el velero los trozos eran reducidos y luego transformados en aceite mediante el uso de hornos de ladrillo instalados a bordo estos hornos eran una gran innovación pues permitía transferir el proceso de transformación de la grasa de la ballena en aceite desde instalaciones costeras a la cubierta de un buque el aceite se almacenaba a bordo en barriles este procedimiento permitió mejorar la calidad del aceite al procesar la grasa de las ballenas de inmediato la nave seguía su búsqueda de ballenas y los viajes podían durar mucho tiempo con promedios entre 3 y 4 años el número de tripulantes oscilaba de unos 25 a unos 35 hombres dependiendo de la cantidad de botes que transportaban las tripulaciones eran de origen muy diverso nunca se había juntado un grupo tan heterogéneo de hombres en un espacio tan pequeño como el que se encontraba en la cubierta de un buque ballenero esta es una frase digamos de Thomas Brown un autor del siglo del siglo 19 este tipo de operaciones se conoce en la literatura digamos como casa pelágica yanqui debido a que la mayor parte de los capitales el conocimiento tecnológico y la mano de obra especializada provenía de gente de la costa nororiental de los Estados Unidos en 1846 algo más del 72% de la flota ballenera mundial estaba registrada en algunos de sus puertos y muchos de los que navegaban bajo otras banderas como inglesas francesas alemanas o danesas tenían capitanes norteamericanos y estaban financiados con capitales provenientes de Nueva Inglaterra este es un ejemplo digamos de un buque un buque ballenero este buque tiene bandera chilena es el James Arnold que es el último buque ballenero en cazar el último velero en cazar ballenas en Chile y uno de los últimos en el mundo su su campaña final fue el año 1922 es decir hace no muy poco tiempo hace unos 100 años más o menos la presencia continua digamos de de buque y de tripulaciones extranjeras y la activa participación de marineros marineros chilenos en ella estimula la formación en Valparaíso y Talcahuano de diversos emprendimientos con capitales nacionales y omixos dedicados parcial o completamente a la casa de ballenas operarán usando veleros de procedencia estadounidense inglesa este es un velero el James Arnold es un velero fabricado en New Bedford en 1852 por lo tanto es un velero que tenía bastante bastante tiempo bastante edad cuando fue utilizado utilizado en Chile los capitanes y oficiales de los buques en su mayoría eran estadounidenses y gran parte de la marinería estaba formada en un comienzo por chileno con muy poca o ninguna experiencia ballenera la mayoría de los estudios que se han hecho sobre este tipo de viajes y este tipo de expediciones se hace basado digamos en las mismas bitácoras que se llevaban a bordo que llevaban o los capitanes o algún oficial que estaba a bordo del buque llevaban bitácoras donde anotaban información respecto del viaje la información relacionada con los viajes era muy variada y se concentra en los registros periódicos que los propios balleneros llevaban a bordo ya sea en la forma de diarios o bitácoras de diarios o bitácoras los datos registrados eran normalmente la posición del buque la velocidad y dirección del viento la visibilidad y el estado del mar si veían ballenas el número y la especie las ballenas perseguidas las heridas las perdidas las capturadas o las encontradas muertas si la ballena era procesada se anotaba la cantidad de aceite observable obtenida este tipo de diario ha sido utilizado hoy día por la oceanografía por la biología marina por una serie de distintas disciplinas que tratan de estudiar la distribución de animales marinos la abundancia la escasez etcétera estas bitácoras son hoy fuentes de gran utilidad para distintas disciplinas desgraciadamente para las expediciones balleneras chilenas prácticamente no se cuenta con bitácoras ni diarios y por ende tampoco con la valiosa información que estos documentos proporcionan una excepción la constituye la documentación que se encuentra en la Paul Nicholson Welling Collection en la Providence Public Library en Providence Rhode Island compuesta por seis bitácoras tres completas y tres parciales curiosos en una ciudad como Providence en Providence en Estados Unidos digamos están estas bitácoras mal catalogadas etcétera porque ni siquiera supieron leer el nombre del buque por ejemplo el que estas bitácoras son el buque el nombre de la perla pero los norteamericanos entendieron que decía Sea Pearl como perla como perla del mar digamos y está digamos catalogada como el viaje del Sea Pearl cosa que hace muy difícil ubicarla nosotros en el fondo trabajamos con la información que había disponible pero fundamentalmente la información sobre los viajes de los buques balleneros chilenos está se extrae digamos de una revisión que se hace del fondo del Ministerio Marina que está depositado en el Archivo Histórico Nacional especialmente enfocada en aquellos volúmenes que tienen datos sobre entrada y salida de buques digamos desde Valparaíso Calcahuano y otros puertos se revisó también el movimiento marítimo que aparecía en la prensa de la época donde se anotaban digamos en el diario aparecían los buques que habían entrado los buques que habían salido y alguna información adicional con eso y también se puede obtener algún tipo de información en la prensa extranjera que también ha dado en el ingreso de buques chilenos etcétera con eso se elaboró una base de datos con toda la información que se obtuvo respecto de los viajes de los balleneros chilenos hicimos unas categorías que estaban en nombre del buque puerto de registro capitán armador fecha de sarte fecha de río cantidad de aceite producido tipo de aceite si era almacenado en barril en galones o sea era contado etcétera que hemos podido digamos saber respecto de estos viajes de los veleros chilenos a las costas digamos en busca de ballenas en una zona bastante definida del océano pacífico la revisión documental ha permitido identificar un total de 38 buques que fueron empleados digamos entre 1819 y 1922 y que operaron digamos en la casa de ballenas bajo bandera chilena en algunos casos pudimos estimar de forma bastante precisa el número total de viajes que cada buque hizo en otros casos fue más bien de forma presunta y llegamos a un total de 372 viajes ballenas es decir estos 38 buques bajo bandera chilena hicieron 372 cruceros balleneros que salieron de Valparaíso y Talcahuano fundamentalmente la mayor parte de los viajes se hizo entre Isla Mocha por el sur hasta Panamá por el norte algunos buques incursionaron incluso a las costas de México y otros llegaron hasta el Cabo de Hornos pero eran casos bastante menos frecuentes y no eran los casos normales los primeros buques en hacer un viaje a la pesca ballena fueron el Bergantín María desde Valparaíso y el Bergantín Goleta Eulalia desde Talcahuano el primer viaje del María se inicia el 20 de noviembre de 1856 y regresa el 14 de noviembre de 1857 es decir prácticamente un año digamos de de viaje el Bergantín Goleta Eulalia es el primero en salir desde Talcahuano el 1 de noviembre de 1859 y vuelve el 5 de abril de 1860 ese es un poco un panorama muy muy general respecto a estos viajes yo ahora solo quiero referirme digamos a los viajes de uno de estos de uno de estos buques que es el viaje para el cual se conserva información los buques etc lo que se ve ahí ustedes son algunos equipos digamos que estaban a bordo de los buques de los veleros a la izquierda está el winche con el cual se levantaba los trozos de la ballena que se estaba descuartizando a bordo o sea al costado del buque y el de la fotografía a la derecha muestra los hornos donde se derretía la grasa y se transformaba en aceite estos son a bordo del buque Josefín que un buque va a a comprar la compañía de Chile de Ballenero en 1909 bueno lo que ustedes ven ahí son dos páginas dos hojas de la bitácora del buque digamos La Perla un buque chileno un buque que navegó bajo bandera chilena digamos durante bastante tiempo la barca La Perla originalmente una boleta de 191 toneladas con 100 pies de lora 24 de manga y 10 de puntual fue construido en 1869 con el nombre de Hope On por Barstow y Whitman de South City en Massachusetts Este buque digamos fue adquirido digamos en el año 1881 por el capitán Gilbert Borden para un viaje ballenero que se iniciaría el 18 de octubre de 1881 con el capitán Borden y 20 tripulantes El 26 de abril de 1883 el capitán Borden es detenido en Talcahuano acusado de maltratar y abandonar a un marinero chileno en una isla deshabitada de Juan Fernando toma el mando del buque el capitán Seymour que continuará el viaje una vez liberado el capitán Borden vende la barca vende la barca en Panamá la compra a la compañía chilena de balleneros y que lo inscribe digamos bajo el nombre de La Perla el año 1886 desde esa fecha hace 23 viajes para la empresa porteña de la compañía chilena de balleneros entre 1886 y 1908 año en el cual la barca naufraga cerca de las costas del Ecuador el barco La Perla parte de Valparaíso en su primer viaje bajo bandera chilena el 18 de marzo de 1886 al mando del capitán Naye regresando el 11 de noviembre del año 1886 se conservan las bitácoras de dos de los viajes balleneros de La Perla ambos escritos por el capitán Wallace Ashley de New Bedford cierto que era uno de los capitanes digamos que tenía la compañía chilena de balleneros en Chile durante ya la primera década del siglo XX bueno acá hay un par de hojas digamos de la bitácora que están rentadas aparecen datos digamos de la posición del buque datos de temperatura datos del viento etcétera aparecen dibujadas las ballenas capturadas que son los dibujos que aparecen ahí y está además indicado la cantidad de barriles que cada ballena de barriles de aceite que cada ballena produce en el primero de los viajes era la parte del paraíso el 31 de marzo de 1906 acompañaba al capitán Ashley su esposa y su hija en el viaje a Panamá vieron varios cachalotes pero no pudieron cazar ninguno el 3 de julio se encuentran anclados cerca de Punta Cocos al sur de la isla del rey en el archipiélago de las perlas en el golfo de Panamá en este lugar y ese día el oficial Mr. Ruffin captura la primera ballena jorobada permanecen cazando en la zona hasta el 15 de septiembre de 1906 cuando atracan en el puerto de Panamá habiendo capturado un total de 24 ballenas jorobadas 14 hembras y 10 machos que les dan 1049 barriles de aceite en la ciudad de Panamá desembarcan la esposa y la hija del capitán que regresan a New Bedford vía Colón y Nueva York la perla zarpa de Panamá el 23 de septiembre de 1906 rumbo al paraíso pero les cuesta mucho tomar rumbo al sur debido a la naturaleza de los vientos el 14 de octubre Mr. Ruffin captura un cachalote frente a las costas del Ecuador pero la cabeza es dejada porque no hay lugar en el barco para su aceite el cuerpo del cachalote entrega otros 66 barriles el 2 de noviembre logran pasar al Ecuador divisando varios cachalotes pero no tratan de cazarlos por no tener espacio para el aceite el 3 de diciembre pasa cerca de la isla Juan Fernández y el 9 de diciembre la perla ancla frente a la fábrica de aceite de la compañía en la bahía de Valparaíso en el segundo viaje la perla zarpa zarpa de Valparaíso el 8 de abril de 1907 el 21 de abril el arponero Santana captura a la altura de Iquique el primer cachalote que da 55 barriles de aceite el 11 de mayo frente a Paita Perú matan otros 3 cachalotes que entregan otros 165 barriles recalan luego en Punta Santa Elena y en la isla Salango en Ecuador para reabastecerse de víveres se dirigen a la isla Galápagos donde capturan 7 cachalotes que dan otros 135 barriles el 26 de julio se encuentran anclados nuevamente cerca de Punta Santa Elena entre esa fecha y el 22 de agosto cazan 12 ballenas jorobadas que producen 375 barriles de aceite el capitán Ashley señala que todos los bujes han visto muy pocas ballenas jorobadas durante todo el mes pasado el 26 de agosto recalan en Manta Ecuador se van nuevamente a las Galápagos pero no encuentran ballenas el 21 de septiembre se dirigen al sur rumbo a Valparaíso el 25 de octubre el arponero Santana mata un gran cachalote que le da 105 barriles de aceite el 4 de noviembre divisa la isla de Pascua pero no ven ballenas el capitán Ashley señala finalmente que los 12 cachalotes dieron 475 barriles de aceite y las 12 ballenas jorobadas 350 barriles el 25 de noviembre llegan al muelle de la fábrica de aceite de las Abas en Valparaíso ahí hay una ilustración un poco una representación gráfica del viaje de la perla del primer viaje donde muestra un poco cuál era la distinta ruta el viaje de sur a norte no era tan complicado el viaje de regreso era bastante complicado tenían que ir muy hacia el interior por ejemplo en el caso del segundo viaje de la perla el bus que llega hasta la isla Pascua tratando de alguna forma de agarrar las corrientes y los vientos para poder volver al sur otro elemento importante en estos viajes eran los capitanes esta es una foto de un capitán el capitán Andrew D. West que tuvo una experiencia bastante notable digamos con la compañía chilena de Ballenero fue bueno también sobre este capitán los únicos documentos que hay digamos que existen que están disponibles se encuentran también en esta Providence Public Library de Providence de Estados Unidos y donde aparecen digamos algunos datos de él que son bien importantes la mayor parte de los capitanes de los buques balleneros chilenos eran contratados en Estados Unidos por un agente que la compañía chilena de balleneros tenía en la ciudad de New Bedford el capitán Andrew West que es este capitán que está acá nace en 1850 pero no tenemos una información muy precisa sobre aspectos de la biografía del personaje en sus primeros años sin embargo antes de hacerse cargo del buque ballenero chileno en 1913 había acumulado una vasta experiencia ballenera en una serie de buques digamos barcos de distintos empresarios de New Bedford en Nueva Inglaterra el capitán Andrew West fue contratado por la compañía china de balleneros para un periodo que se extendía que se extendería entre 1913 y 1915 en el contrato de tres años se estipulaba que el capitán West recibiría como compensación la décima parte de los productos de las capturas que puede obtener mientras esté al comando del buque se indica que en el galón de aceite de ballena jorobada está valorado en un peso y el de aceite de cachalote en un peso cincuenta la compañía se hace cargo de los gastos de pasaje y estadía del capitán West en Valparaíso mientras no esté embarcado en Chile se era nombrado capitán del Nautilus para la temporada 1913 luego de finalizado el viaje le corresponde al capitán West un total de 113 barriles de aceite de los 85 eran de ballena jorobada y 28 de cachalote terminando el de vender los en Valparaíso el 17 de enero de 1914 el pago digamos que se les hacía a estos capitanes era en aceite por lo tanto ellos tenían que después vender el aceite para poder tener el dinero y eso lo hacían en la misma en el mismo puerto Valparaíso ellos aprovechaban ahí de vender de vender el aceite lo que tenemos de él y que con esto yo termino digamos es que cuando él regresa a Nubez porque él no cumple el contrato no cumple el contrato de los tres años él hace una sola campaña y se devuelve y es entrevistado por un diario en New Bedford porque bueno estos capitanes eran siempre sujetos de atracción eran sujetos que tenían noticias de interés para la gente y por lo tanto eran normalmente entrevistados por los periódicos y él le da una entrevista a un periódico que el periódico le titula doesn't like Chileans no me gustan los chilenos y hay una serie él entrega una serie de información de datos de por qué no le gustan los chilenos refiriéndose obviamente a los chilenos que están embarcados en los buques balleneros dice el capitán Wester plantea duro juicio no solamente contra la compañía chilena ballenero digamos con sus empleadores sino también contra los contra los tripulantes chilenos mostrándose muy disgustados con los métodos chilenos para cazar ballenas y dado que le quedan dice él pocos años de vida a él declara que en vez de ir y pasar unos siete meses bajo las condiciones a las que tuve sometido prefiero tomar un asadón y un rastrillo por el resto de mi vida eso es terrible una frase increíble para un hombre de marco antes de volver a manejar capitanear un buque ballenero chileno prefiero tomar un asadón y un rastrillo la experiencia que después no fue muy satisfactoria para él el capitán web dice que la compañía para la que trabajé tiene solo un buque ballenero bueno la barca Josephine en el viejo nautilus donde estaba en cualquier noche de luna uno podía ver su resplandor a través de las grietas de la cubierta y de la borda teníamos que bombear el agua cada dos horas y el pescador a otro ballenero que tiene la compañía está en la misma situación lo único que salva al nautilus de caerse a pedazos es que fue recubierto de cobre mucho tiempo atrás al construirse para navegar desde New Bedford para el capitán West los balleneros chilenos no son buenos son flojos y rebeldes y se dedican más a liar y a fumar cigarros que a trabajar para mantener el buque en forma ordenada excepto cuando quieren capturar ballenas para tener dinero decía que los chilenos eran buenos cuando había que cazar ballenas pero cuando había que limpiar el buque cuando había que ver las velas cuando había que ordenar el resto de las actividades del buque para eso eran flojos digamos y no obedecieron señala que dos veces se negaron a obedecerle y los oficiales chilenos en vez de ponerse al lado del capitán del ballenero como era lo que como era lo que correspondía tomaban partido por los chupulantes lo que solo hace lo malo peor remando en contra del éxito del viaje ya en esa época 1913 una gran parte de la oficialidad de los buques era chilenos y solamente los capitanes eran extranjeros norteamericanos pero Paraguay dice que lo peor de todo era que ninguno de los oficiales o tripulantes hablaba inglés estaba enfermo dice de tanto escuchar el ruido de las anticuadas bombas del buque y el continuo murmullo español de la tripulación él era el único extranjero que había en el buque seguramente eso lo tenía un poco nervioso en los 7 meses que West fue capitán del Nautilus lograron reunir 700 barriles de aceite cuando podríamos haber obtenido dice él fácilmente 1000 o 1200 pero no pude hacer nada con los oficiales y con la tripulación que tenía incluso dormía en mi cabina con la puerta cerrada un gran palo y un lanzabomba cargado al costado de mi litera dispuesta a golpear a unos cuantos españoles si comenzaba algún problema en la noche ese era un poco el grado de relación que tenía el capitán con la tripulación y después él relata cuáles fueron los problemas ya más técnicos que él tuvo con la tripulación dice el primer problema ocurre cuando estábamos cazando ballenas jorobadas en tumbes recién había finalizado el proceso de corte de una hembra de 80 barriles cuando la tripulación manifestó que querían ir a cazar cachalotes ya no querían seguir cazando ballenas jorobadas no estaba de acuerdo con sus hombres por la caza de ballenas jorobadas iba bien y como anclábamos todas las noches la vieja barca no se veía tan mal porque al cazar cachalotes significaba que tenían que salir a mar abierto a buscar los cachalotes en cambio las ballenas jorobadas las estaban cazando en una cierta zona más envaheadas más protegida donde el buque sufría menos a pesar de que los marineros estaban bastante determinados a dejar la caza que los oficiales no estaban dispuestos a respaldarme traté de demostrarles quién era el patrón y les dije que quería permanecer en tumbes tumbes en Perú y obtener unos pocos barriles más de aceite de ballenas jorobadas para su sorpresa del capitán la tripulación rehusó bajar el bote para hacer otro intento de cazar una ballena jorobada y lo único que me quedó fue decirles que bueno ya iríamos a la casa de cachalotes el capitán condujo entonces el nautilo hacia las Galápagos donde había estado antes capturando cachalotes en términos bastante parecidos el capitán West se refiere a la empresa y a su flota también indica que puedo predecir dice él 1913 que el negocio ballenero acá no durará un par de años bueno eso en eso tiene absoluta razón porque efectivamente la compañía china de balleneros deja de cazar ballenas el año 1900 1917 entonces bueno para terminar en realidad el interés digamos de mi presentación era un poco mostrar algunas algunos datos respecto de cómo funciona y cómo era la vida un poco arriba de estos de estos buques en el caso de los balleneros chilenos en realidad estos viajes duraban 6, 7 hasta 9 meses no eran los viajes de 3 o 4 años de los buques balleneros norteamericanos ingleses que tenían que recorrer grandes grandes digamos distancias para poder captar ballenas bueno así que eso es más o menos esa era mi presentación muchas muchas gracias bueno habiendo terminado la exposición es cierto ahora yo quisiera básicamente preguntarle digamos a ustedes una especie de 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 cadena digamos comentario respecto de cómo ven un poco la relación por un lado que sus investigaciones tienen respecto del mar o respecto de los océanos qué vínculos tienen y qué manera ustedes piensan que es posible hacer estas investigaciones como interdisciplinarias que se plantean donde poder hacer confluir intereses digamos desde la ecología la historia la antropología y la humanidad y tal vez me gustaría comenzar así seguir el orden que tuvimos digamos en las presentaciones con Jimena qué piensas tú de eso digamos generales digamos bueno yo creo que lo mismo estaba pensando cuando yo escuchaba a todos nosotros ver cómo cómo finalmente se va se va conformando una sintonía entre los distintos no solamente temas sino que enfoque yo veía mi investigación en la de ustedes también creo que definitivamente y yo creo que también tú has hecho la gran ya has llevado la vanguardia en esto definitivamente hay que tratar de ir configurando nuestro mar como algo poderoso es decir un aparato crítico unas líneas grandes de investigación una forma interdisciplinaria para poder potenciar y quizás reivindicar el mar en los estudios nacionales y no solamente reivindicarlo sino que tratar de acortar la brecha del atraso que tenemos en relación a la tierra firme y no sigo por ahora para que todos alcancemos a hablar Gonzalo bueno yo creo que bueno en mi caso la relación es basal digamos pero debo decir que siempre tuve una especie de frustración y consiste en que es muy distinta y esto se lo debo también una reflexión a Jimena que a su vez yo creo que lo ha obtenido sus conversaciones antropológicas es muy distinta la percepción que tu puedes tener desde la tierra a la que puedes tener desde el mar estar en la embarcación es muy distinto Juan Carlos hablaba del cruce del corcoado y cuando vivimos en Vinica cruzamos el corcoado y una experiencia límite que te cambia la perspectiva existencial pero también etnográfica no solo por los vómitos y disculpen la hora pero y el mareo y el miedo en cierto modo sino además porque porque ves una dimensión de la intersubjetividad del mar y de la relación entre las personas y el mar que no la puedes ver en la tierra no la puedes ver en las casas de las personas eso me parece fundamental y olvídate de bucear yo traté de bucear me dolieron los oídos me dio frío fue un fracaso absoluto digamos entonces me siento como en un 30% de posibilidades pero me parece fundamental el atreverse a explorar hay que tener tiempo hay que tener recursos y hay que tener buenas relaciones familiares también para dedicarse a esto y lo otro que tiene que ver con la con la cuestión interdisciplinar a mí me parece que es fundamental yo a mí me ha resultado más fácil o se ha dado también por relaciones trabajar con biólogos biólogas pero tengo la tarea pendiente de trabajar con la perspectiva histórica digamos con historiador historiadora me encantan los trabajos de la Jimena tus trabajos también Daniel y la verdad es que creo que es fundamental pensar la relación también de la antropología o de la sociología por ejemplo o la geografía con la historia y hay gente que lo hace muy bien Andrés Núñez por ejemplo recientemente Álvaro Bello la misma Jimena y también hacia el otro lado por supuesto las perspectivas como socioambientales socioecológicas son fundamentales y ahí yo creo que es una tarea pendiente digamos tal vez el gran reto de los próximos años salir un poco de las disciplinas pero también estamos un poco encasillados en esto en la lógica de las carreras de los institutos de los departamentos que son muy disciplinares bueno Juan Carlos también lo ha demostrado ahí maravillosamente en una reflexión enlazada con la arquitectura y además bueno me encantaron todas las presentaciones quiero decir lo de Benjamín no lo conocía la verdad es que me entusiasmó muchísimo gracias Juan Carlos el audio no tiene audio 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 ahí sí bueno yo como como mis raíces son en Valparaíso también quiero hacer un recuerdo a Carlos Olivares Astudillo mi tío desaparecido náufra con el naufragio del Taltala la cuadra el Corcovado Guafo en el año 42 del siglo pasado y siempre que paso por ahí les saludo yo creo que yo creo que hay que aplicar la misma lógica de los de los neófitos frente frente a todas las problemáticas que enuncian familiares departamentales políticas universitarias hay que avanzar por el lado nomás en términos de ir generando como más encuentros tratar de que todos nos nos caigamos simpáticos y armar un grupo de trabajo y darle cuerda yo creo que a esta altura de la vida yo ya tengo 60 y voy a cumplir 63 años no sé cuántos más años me soporte la universidad yo creo que ya no hay tiempo para seguir como discutiendo mucho yo creo que lo que hay que hacer es irse al archipiélago como los neófitos agarrar la dalca y y ahí entrar en conversaciones con los los lobitos los coipitos y todas esas cosas así que yo 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 estoy más dispuesto a la pragmática que a la reflexión pero y en eso también quiero transmitirle el el pleno consentimiento del equipo que tenemos que hay arquitectos que ya es otro elemento importante para la para la interdisciplina y el beneplácito del del vicerector de investigación ya de la universidad austral de chile para poder precisamente armar estos trenes perfecto Benjamín considero o sea simplemente al ver la reunión de hoy día el conversatorio que se está armando el diálogo las perspectivas que hay las miradas que hay los ángulos que hay sobre el mar y nuestra relación con el mar son diversas pero lo interesante es que es un mismo mar y nos enfrentamos a problemas muy similares entonces ¿cómo no va a ser importante poder cruzar disciplinas si entendemos las disciplinas como ángulos de mirada de los fenómenos? o sea es sumamente interesante importante o sea lo que hizo Juan Carlos pero también lo que hizo Gonzalo lo que hace Jimena lo que hace Daniel aparte lo que hago yo son fenómenos son miradas complementarias porque los problemas son más o menos los mismos o sea cuando traté de tocar este problema de los ritmos o de los movimientos podemos darnos cuenta que el navegar puede ser muy similar en todos los mares pero la experiencia en torno a ella y cómo se construyen soluciones humanas en torno a ellas puede ser diferente entonces hay cosas en común que se pueden mirar de distintas disciplinas pero también a nivel comparativo yo creo que aquí la clave es la comparación nuestro territorio es clave en esto porque tenemos un extenso territorio costero donde podemos comparar cómo se vive en el mar correcto ahora tenemos unas preguntas digamos del público que me gustaría hacerles disculpa Daniel pero hay dos para ti ¿puedo yo hacer dos que están dirigidas a ti? a mí ya una es de Nicolás Fernández pregunta ¿dónde se conserva esta bitácora de la cual tú mencionaste de viaje? y otra es de Quiñe dice ¿cómo se ha desarrollado una antropología del mar en distinción de una antropología de la pesca en Chile? la primera la voy a contestar bien la otra seguramente Gonzalo me puede ayudar a contestarla o sea estas bitácoras están como yo les decía la exposición en una biblioteca pública en Providence Providence es la capital del estado de Rhode Island en Estados Unidos y están ahí en la sección colecciones especiales de la biblioteca pública que están manejadas una persona sumamente gentil agradable que se yo pero están ahí están ahí hay están además esa esa bitácora están digitalizadas están online digamos se pueden consultar lo que pasa es que están mal catalogadas por eso es muy difícil llegar a ellas pero están ahí y respecto del tema de la antropología del mar yo creo que el mar no ha sido considerado un sujeto o un objeto de estudio o sea en la medida en que nosotros seamos capaces de concebir y conceptualizar el mar es un sujeto de estudio o uno es un sujeto estudiable o un objeto de estudio podríamos dar digamos alguna algún alineamiento al respecto hay una antropología marítima hay una antropología de la pesca hay una son nombres distintos para de alguna manera tratar de estudiar las formas como las personas los seres humanos se relacionan con el mar pero está centrado en las personas y como las personas se relacionan con el mar esta idea digamos que se está planteando hoy día que seguramente no es una idea no es una idea nueva digamos es que el mar puede ser un sujeto de estudio y el mar está compuesto no solo por el agua el agua salada sino está compuesto por seres vivos ¿cierto? muchos seres vivos de distinto tipo está compuesto por marea está por fenómenos meteorológicos etcétera el océano y por el hombre también aunque nosotros no seamos animales marinos pero formamos parte también de este de este océano si es que yo diría que una antropología del mar entendida así es decir el mar como un objeto de estudio yo creo que no se ha pensado no se ha constituido y tal vez no se debería constituir porque tampoco es un patrimonio ni de la antropología ni de nada el mar la idea es que se ha estudiado como interdisciplinariamente no sé si alguien podía ayudarme ahí con la respuesta a esa pregunta respecto a esta antropología del mar yo no yo imposible que pueda ayudar a pensar algo sobre la antropología del mar pero sí que a mí me gusta un concepto que voy a decir lo inventé yo pero probablemente esté súper inventado y haya miles de personas que lo hayan usado antes pero en el caso de la historia hay una historia marítima que normalmente ha sido hecha desde las armadas o desde las expediciones hidrográficas y también militares armadas como simplemente de hecho pero a mí me gusta el concepto de historia cultural de lo marítimo porque cabe todo y ahí se trata quizás como dices tú las personas se trata de los artefactos como los que estudia Benjamín se trata de la orilla y la gente es decir por lo menos desde la historia hablar de una historia cultural de lo marítimo me parece un concepto útil para poder repensar aquello que por lo menos en la historia cuando se habla de lo marítimo se trata de expediciones científicas o expediciones militares digamos y llevamos harto atrasado para explorar en ese otro tipo de tema gracias me gustaría agregar un poco que esta distinción que se da entre la antropología del mar y la antropología de la pesca creo que tiene que ver también con un poco lo que decía Gonzalo que esta noción del mar como un refrigerador como una fuente de recursos un lugar de trabajo como en ese ambiente productivo y que un cambio que yo creo que no sé si podría decir que es reciente pero es evidentemente de los últimos siglos y que yo creo que tiene que ver por ejemplo en mi caso en Antofagasta en Mejillones Tocopilla antes el mar era un lugar donde tú podías transitar había barcos que hacían viajes de Valparaíso a Antofagasta a Taltal etcétera había un movimiento marítimo que hoy en día no existe entonces el mar se ha ido volviendo como hay una especie de monólogo hoy en día productivo del mar que tal vez en otras épocas fue diferente entonces tal vez yo creo que también poder quebrar esas nociones también es importante porque sabemos que el mar no es solamente un refrigerador o un lugar de trabajo es mucho más que eso y ahí está también nuestra labor como cientistas sociales nuestra función de poder también cambiar los presentes de nuestras relaciones con estas entidades porque también tenemos una perspectiva futura de construir nuevas relaciones que también es importante no sé si a alguien le quisiera decir algo respecto de esto de estas preguntas antes de ver otra otra consulta no solamente sí perdón sí Gonzalo se me cayó la conexión pero solamente decir un poco para responder o sea para pensar en esa pregunta tal vez es interesante ver un poco lo que se está haciendo en Chile en investigación antropológica histórico-antropológica sobre el mar yo creo que por un lado está bueno hay gente que ha investigado esto en universidades hay un grupo en la Academia Humanismo Cristiano que está investigando sobre el mar que es bien interesante en Osorno también hay un grupo que está relacionado con Francisco Ter que hay un trabajo bien interesante que tal vez ha entendido el mar un poco de esta perspectiva a la que tú estás refiriendo recién Daniel y bueno nosotros en el Centro Ideal también en Magallanes y Valdivia también hemos estado desarrollando una investigación histórica y socio-ecológica que puede ser interesante creo que no sé si las clasificaciones sirven como antropología del mar antropología de la pesca pero también hay desbordes permanentes sobre ese tipo de nomenclatura que un poco se puede entender a partir de lo que se está haciendo yo creo que ahí hay una clave también de respuesta a eso hay una consulta que hacen del público que va aprovechando que está Gonzalo porque es para él preguntan sobre respecto del tema de si hay estudios sobre la percepción del mar entre las distintas grupos digamos costeros tanto dice la profesora pregunta específicamente en Chiloé pero existen estudios que que se que aborden digamos el tema de la percepción del mar o como grupos costeros perciben el mar estudios que se hayan hecho que tú conozcas bueno hay no sé si por lo menos en Chiloé yo creo que son interesantes los trabajos más que el mar del espacio marino costero vuelvo a remitirme a los trabajos que se han hecho en Chiloé yo creo que hay trabajos interesantes de Francisco Ter por ejemplo Ricardo Álvarez allí que han ahora recientemente también Francisco Araos que están trabajando un poco sobre un poco sobre la 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 concepción o la expresión el concepto maritorio por ejemplo hay un trabajo reciente que ha escrito Ricardo Álvarez con otros investigadores entre Francisco Ter Juan Carlos Cruz que hablan del concepto maritorio un poco haciendo la 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 reconstrucción de este concepto desde un poco desde los los arquitectos entiendo y y un trabajo interesante pero yo creo que hay más trabajo también en antropología que habla sobre esto Rodrigo Mulián por ejemplo también ha escrito sobre fiestas religiosas que están relacionadas con el mar yo creo que los mismos trabajos de Juan Carlos a los que está enseñando ahora ustedes mismos también creo Daniel su referencia en esto yo respecto de percepciones del mar en Chiloé más bien he trabajado con la idea representaciones en Chiloé no he trabajado con la idea de mar pero sí con la idea de pesca artesanal el mar siempre aparece asociado a vida a libertad no en el sentido de libertad económica en el mercado sino de libertad de valores como universales libertad alegría felicidad pero también hay cuestiones que son más específicas que tienen que ver con las cosmovisiones recuerdo en Melinka un amigo que que me contaba cuál era un poco la percepción del mar en el fondo marino y la verdad es que es súper interesante porque es como que hay una el mar no es una entidad biomaterial no es una entidad hidrobiológica digamos no es una entidad natural sino que también es una entidad que tiene voluntad que tiene vida esto tiene que ver con las cosmovisiones indígenas evidentemente que están como Carlos lo refería que están ahí permanentemente enlazadas y es interesante porque estas percepciones del mar no solo son percepciones representaciones sino que son condicionamientos de la vida cotidiana y de los proyectos de vida de esas comunidades las dinámicas del mercado de exportación son perversas porque de alguna forma no sé si destruyen o terminan con estas formas de relación con el mar sino que como que las acorralan las encasillan y las terminan digamos reduciendo y eso genera un futuro o genera unas posibilidades de futuro que son bastante inquietantes y creo que ahí tenemos una contribución importante que hacer en conjunto con las mismas comunidades un poco lo que hace Juan Carlos y las huichas creo que por ahí va la clave digamos ese equipo de investigación que muestra gente de los lugares fortalece enormemente este tipo de desafíos o de preguntas que pueden aparecer respecto de bueno del mar en este caso como una entidad súper compleja ¿Puedo? Sí Juan Carlos ah perdón Jimena tú querías decir algo un detalle no más simplemente claro yo como historiadora voy mucho más atrás y a mí me parece destacable quizás como un inicio a los estudios sobre el mar en Chiloé fue el libro maravilloso del geógrafo Philippe Renier que estuvo en Chile en los años 70 de hecho en mi propia universidad en el instituto de geografía en la época en que la geografía humana estaba en su esplendor y él hizo una estancia en Chiloé de varios años y terminó con su libro Chiloé y los Chilotes nunca escrito en español quizás sería bonito poder publicarlo traducirlo y publicarlo y yo tengo su contacto me parece que de alguna manera abrió al ámbito del estudio a largo plazo de la ocupación de los territorios tanto marítimos como terrestres en el borde mar Chilote que es una fuente en mi opinión de inspiración para o que debiera ser una fuente de inspiración para todo aquel que quiere estudiar precisamente las percepciones respecto a la vida cotidiana en el mar en Chiloé en la década de los 70 correcto hay una pregunta que es como para Juan Carlos puedo escribir el nombre por si acaso alguien le quiere buscar ya Juan Carlos hay una pregunta para ti que dice un poco qué relación puede existir o si se puede concebir digamos dice las atmósferas habitadas como una extensión del espacio acuático una pregunta si me voy a permitir por 30 segundos compartir pantalla para mostrarles algo ya esta fotografía que está a resguardo en el museo regional de Aysén es el registro de la expedición del IUP del año 33 y son lo que se conoce como las chalupas huaytequeras ya o o en su defecto también algunos las conocen como chalupas balleneras ya son las últimas recolectas de información que hemos hecho en Huichas ya por favor observen esto de la idea de esta techumbre con la vela y lo que se trata aquí es que generalmente generalmente se habla de que de que es la casa habitación con su interioridad la que se proyecta sobre el espacio oceánico lo que yo quiero plantear y lo que nosotros creemos y tenemos la convicción es que es la embarcación que se proyecta ya en en el terreno y en el fondo la ecuación es al revés la casa es una proyección y una prolongación del bote de la chalupa de la embarcación ya en definitiva lo que hay que hacer aquí es girar la vista y mirar en términos oblicuos mirarla al revés ya y de esa perspectiva entonces la interioridad de la casa se comporta como generalmente la interioridad de estos botes que todos ustedes tienen experiencia de detenerse en esas caletas perdidas por ahí en las noches para o para hacer que el cun y que pase el temporal ya y uno lo ve en las casas en las casas de la gente de Huichas yo sé que Gonzalo estaba en Huichas y las casas son todas muy repletas muy profusas de objetos en la penumbra en la oscuridad las paredes están atiborradas de cosas de cajas de bolsas ya porque en el fondo las interioridades se comportan como interioridades de embarcaciones entonces yo tengo la sensación de que esta gente vive en un bote independiente de que ese bote esté en el agua o esté en la tierra y ese es un poco el gesto que hay que hacer es como mirar a contraluz hay una pregunta que no sé alguien quisiera poder contestarla que no hemos tocado ese tema ni mucho menos Nicolás Valenzuela pregunta si nosotros consideramos que es necesario reflexionar en términos de una especie de descolonización del mar o una desmodernización del mar en el sentido de que esto que se plantea un poco del mar como un lugar de recursos solamente o como un lugar solo de explotación de alguna forma tiene que ver o se relaciona con este aspecto digamos esta cosa digamos colonial de colonialización no sé si en realidad ustedes consideran que un término que se puede aplicar un poco a esto de lo que hemos estado hablando no sé no sé si alguien le quisiera decir algo al respecto no sé sí Gonzalo yo muy cortito solamente diría que la relación con el mar siempre ha sido instrumental o sea la no sé si le llamaban recursos pero siempre ha habido una relación instrumental porque el mar es fuente de vida en el sentido espiritual pero también material digamos o sea los pueblos del mar siempre se alimentaron de recursos del mar siempre el mar hubo una lo que pasa es que la lógica del capitalismo tardío cambia un poco esa relación y la radicaliza y la transforma en una mercancía casi una mercancía absoluta con precio digamos la mete en la lógica de la oferta y la demanda yo no creo que sea posible o sea no es posible volver atrás lo que es posible yo creo que lo que sí es necesario es repensar la relación con el mar y equilibrar un poco digamos esta lógica porque evidentemente necesitamos el mar para vivir para alimentarnos necesitamos comprar pescado necesitamos venderlo la gente vive de eso pero claro creo que en el sentido de descolonizarlo radicalmente no es posible digamos porque vivimos en un escenario yo creo que la lógica es bastante hibridacional las comunidades probablemente costeras también sienten esa necesidad o también también tienen esa relación digamos no solo tienen la relación espiritual la relación del sustento la relación de cosmovisión nativa sino que también tienen la relación de mercado con el mar pero no puede ser esa la única relación no podemos pensar en el mar o proyectar el mar solo en función de esa relación del mar como un recurso de mercado en base a la a la ley de la oferta y la demanda como un sistema de precios tenemos que pensarla en igual medida o con igual importancia como un espacio un espacio de sustento de la vida y de la espiritualidad de los pueblos creo que eso es lo que está fallando en ese sentido claro hay que cambiar la relación lo otro que yo pienso que tampoco hemos hablado mucho de que desde hace mucho tiempo el mar ha sido una especie de basurero donde van todos los desechos digamos de las comunidades que viven en el territorio en la tierra llamémoslo así van al mar de una u otra manera tal vez hay un mayor control ahora un poco de esos desechos pero en general es una tendencia muy notable es decir muy fácil de identificar ese también es un tema que no es menor digamos como hemos tratado y maltratado de una manera del mar también sí Juan Carlos sí bueno usted ha tocado un tema un tema que produce mucho dolor mucha tristeza nosotros que pensamos en que todavía existen los paraísos cuando usted recorre los archimélagos de Guayteca Chorno la verdad la cantidad de basura que ha dejado la industria salmonera es realmente impresionante eso por un lado realmente es de una magnitud y de un volumen inimaginable pero por otro lado estoy pensando en Don Lucho Cabero ahí en Isla Luchín quien es capaz con grandes bollas de la industria salmonera es capaz de construir botes por ejemplo o utilizar las guías las guías de desecho para cimiento de casa en realidad también hay una reutilización de la basura porque en definitiva muchas de estas personas se dedican a recolectar la basura de la industria salmonera y a reciclarla y a volverla a colocar en el circuito del comercio entonces ahí también hay otra situación tremendamente contemporánea a estudiar y trabajar porque ya no son los recolectores de alga de orilla ya no son los que bucean el choro o la taca sino que son los que recolectan la basura de esta industria globalizada hay una pregunta que yo no sé si somos somos capaces estamos capacitados para responderla pero que creo que vale la pena plantearla digamos si como nuestras disciplinas digamos historia antropología arqueología que se dice han considerado en su estudio el tema de en el caso también la espiritualidad del pueblo mapuche y su relación con el mar o sea o como digamos otras otros grupos culturales distintos llamémoslo de occidente moderno de alguna forma se relacionan con el mar habría o hay dentro de la sociedad mapuche digamos una relación o dentro de las comunidades mapuche una relación distintiva o diferencial respecto al mar un poco que sabemos respecto de eso que podemos decir respecto de eso respecto perdón ¿puedo? si respecto de mi experiencia evidentemente hay 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 a ver todo lo que son los los huilliches de la costa sur de los ríos y los lagos ya en donde ya desde el tolten al sur todos los ñen los grandes ñen son entidades que se encuentran en el mar yo creo que estaba pensando en la gente de Chiloé y estaba pensando en la gente de Huich en los huilliches que habitan la zona los canales yo creo que hay una presencia oceánica en la espiritualidad que no ha sido relevada ni vista por la antropología como que los antropólogos hacen tabla rasa del ñen de la ritualidad y de todo el ciclo mágico religioso en torno a él y se olvidan de que es una entidad oceánica usted sabrá profesor Quiroz que fue uno de los primeros que empezó a levantar este tema el abuelito huenteado es una entidad marina oceánica pero nadie le ha hincado el diente en su valía como entidad oceánica es el abuelito huenteado y nada más y se acabó pero no hay no hay un desarrollo ni una profundización en el entendimiento de esa realidad que yo creo que es oceánica o sea en el fondo con la sociedad y la cultura mapuche se repite el mismo gesto que se repite con con el mar se le invisibiliza se le niega se le oculta no sé si yo tengo yo también tengo esa impresión yo creo que hay una relación muy rica digamos de los mapuche de la ciudad sobre todo muchos costeros con el mar que no se conoce mucho tal vez ahora se está conociendo un poco más no sé pero yo por ejemplo me recuerdo cuando estaba haciendo un trabajo de arqueología en Morguilla en la zona digamos de sur de Leu aparecieron en las excavaciones unos huesos de nutria una cosa extraña digamos huesos de nutria en un sitio arqueológico no era muy común y justo estábamos descansando comiendo ahí al lado del sitio y pasan un par de de personas digamos que venían del sur que venían por la playa que eran digamos recolectores de orilla y qué sé yo y bueno pillan justo conversando sobre el tema de las nutria y dice ¿sabe usted que nosotros nosotros no nosotros no cazamos nutria nosotros no porque las nutria son animales del mar y nosotros no podemos cazar animales del mar porque los animales marinos se relacionan con nosotros y cualquier cosa que nosotros le hagamos a ellos el mar nos va a castigar a nosotros entonces por ejemplo una de las de las de las razones por las cuales no cazaban nutrias o chungungo digamos o chinchimene era porque ellos eran los que provocaban el ruido de las olas del mar y si mataban a las nutrias no iban a saber cuando el mar se el mar saliera pudieran pudieran escapar de un tsunami etcétera es un es un relato una historia pero solo para indicar que de repente sabemos muy poco nosotros sobre eso porque no hemos no nos hemos preocupado demasiado sobre eso es más perdón para ahondar ese tema las comunidades mapunches de Puelmapu en la región de los ríos por ejemplo todo lo que sea sobre todo en tiempos de ritual del epun es tabú todo lo que venga del océano pescados marisco todas esas cosas está prohibido el consumo entonces también fíjate que los mapuches de la cordillera tienen una conciencia del oceánico ya y en este caso esta conciencia tiene que ver con que los alimentos son peligrosos y los muertos se van para allá también si las almas de los muertos también se van para el mar hacia el mar hacia el mar adentro bueno esto que estamos contando Jimena perdón cortito claro también pienso que ante la pregunta de la cosmovisión o lo que como se quiera llamar de los mapuches con el mar la pregunta debería ser también la relación de efectivamente los pueblos del mar con el mar es decir que sabemos de la espiritualidad de Chono Cahuéscar Yagane que pareciera que conformaran un solo grupo que se le ha llamado grupos canoeros y cuáles son sus las percepciones los sentimientos las formas que pueden quizás aparecer en la documentación escrita vista desde fuera evidentemente pero ahí hay cosas que se pueden saber de hecho el mismo diario del padre José García del jesuita en 1767 muestra una expresividad en relación con el mar que es interesante por ejemplo la actitud que se tiene cuando alguien una mujer da luz o lo que significa ver el hielo cuando lo ven en Laguna San Rafael probablemente entonces hay una serie de rasgos bueno es que evidentemente es el centro de la vía del mar y por lo tanto a la pregunta de cuál será la relación de los mapuches con el mar primero habría que preguntarse cuál será la de los grupos que efectivamente hacían del mar su única morada vital no sé si tienen alguna algo más que quisieran agregar algo más que quisieran señalar a mí se me acabaron aquí las preguntas que yo tenía hay una pregunta del del Mauricio Osorio ah no la tengo lo que sí quería decir que Pancho Ter manda muchos saludos a todos gracias eso me parece importante transmitírselo en vivo sí Mauro Osorio cuál sería a ver ha encarnado y cómo se manifiesta la mar en ustedes el hielo negro eso el hielo negro alguien necesita ha encarnado y cómo se manifiesta la mar entre ustedes no sé cómo contestar esa pregunta yo lo único que sé respecto al tema del mar es que yo no puedo trabajar lejos del mar ese es un tema o sea como que el mar lo necesito al menos no cada rato pero estar cerca de él ya sea desde el punto de vista físico o desde el punto de vista mental cerca del mar sentir un poco que el mar está ahí es la única forma que soporto el desierto cuando está cerca del mar cuando estoy cerca del mar en el desierto lo otro me cuesta mucho yo creo que yo creo que sí bueno y de hecho en mí por lo menos mi investigación y mi estudio en general casi todos los temas tienen que ver o han estado relacionados con el mar he trabajado en la isla mocha es algo que me es como la idea del océano de los griegos se sabe la idea que la palabra océano para los griegos era ese mar que rodeaba el disco terrestre ese era el océano porque estaba el otro el mar mediterráneo el océano era el mar que andaba por fuera esa es un poco la idea del mar para mí como el o qué océanos griegos por decirle algo Mauricio Osorio en realidad yo creo que la encarnación que uno tiene con respecto al mar es la ofrenda que significa viajar porque yo tengo la sensación de que si bien es cierto en este discurso republicano de Chile país marítimo ya que basta que está ahí a la otra cuadra yo creo que en Chile y para mí el mar siempre ha estado lejano siempre implica una gran travesía y una gran fatiga en esa travesía porque está tan lejano que cuesta muchísimo llegar y hay muchos sacrificios para poder llegar al mar entonces uno tiene que estar dispuesto bueno yo tengo condiciones como supranormales porque en realidad como no tengo familia y soy bastante solo puedo irme al mar cuando quiera puedo si no fuera con la lepra estarían guichas pero pero yo creo que cada uno de nosotros ha ofrendado algo ha dejado algo en este viaje para aproximarse al mar sí claro sin duda sin duda yo tengo una pregunta perdón le contesto de poeta poeta a Mauricio Perdone profesora Urbina no quería interrumpirla no al contrario lo mío es mucho más práctico voy a tomar la pregunta del Mauricio y es que lo que dedicarme a estudiar el territorio que yo estudio que en realidad entre Chiloé y el Cabo de Horno es es porque es reivindicativo simplemente es haberme dado cuenta después de los de estudiar en la universidad en la carrera etcétera etcétera que el mar es como el pariente pobre que Aysén y Magallanes el patio trasero sobre todo Aysén que hay todo lo que ocurre ahí es menos importante que lo que ocurre en el valle central de Chile y por lo tanto es una es una forma de vida reivindicativa respecto a aquello que creo yo que merece ser reivindicado una contribución pequeña y lo he hecho es como una lucha para mostrar a eso que insistir en mostrar eso que que no se que muchas veces no se quiere ver entre nosotros tenemos claro la importancia pero uno se va un poco más y no funciona así la cosa bueno no sé si hay algo más que quisieran decir la hora de almuerzo está cerca digamos porque si no es así yo quisiera agradecerle a todos ustedes por haber participado por haberme escuchado haber escuchado mi llamada y haber participado en este en este conversatorio que espero no sea que seré el primero pero obviamente espero que no sea que no sea el último y que podamos seguir colaborando en la construcción un poco de esta de estos estudios digamos voy a llamarlo de alguna manera sobre el mar sobre los estudios oceánicos los estudios del mar los estudios del hombre del género humano qué sé yo la idea es que el mar de verdad es o puede ser un objeto de estudio importante y del que podemos decir muchas cosas muchas gracias a todos ustedes me he agradecido que estén muy bien muchas gracias a ti Daniel y Benjamín un gusto conocerte también también para mí y quiero decirle a Mauro que le voy a contestar la pregunta cuando lo vea que Mauricio la conteste también ya chao chao guardaré silencio el profesor sabe guardaré silencio es mejor es mejor es mejor es mejor Gracias.